Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, el borrador del acta de fecha 7 de febrero del 2020, sesión ordinaria. Señor Teni. Sí, buenos días, señor presidente. En relación al acta, simplemente apuntar que en el apartado de ruegos y preguntas, los ruegos que planteó el Partido Popular siguen apareciendo como preguntas. Simplemente apuntar este detalle que hemos analizado del acta. Por el resto, nada que comentar. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. Igualmente, pues, la misma línea, ¿no? Que esas preguntas que fueron denegadas a ser formuladas en el pleno fueron convertidas en este caso a ruegos, ¿no? Para que coste en acta. Portavoz de SIUCA. Conforme. Muy bien. ¿Sometemos a votación? ¿Son votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para acordar el inicio del procedimiento de la modificación menor de las normas subsidiarias para la revisión y actualización de la ordenación pormenorizada de Mogán-Casco, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la ley 4 barra 2017, del 13 de julio. Propuesta. Primero, acordar el inicio del procedimiento de modificación menor de las normas subsidiarias para la revisión y o actualización de la ordenación pormenorizada de Mogán-Casco, URB 2020-004, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la ley 4 barra 2017, del 13 de julio. Segundo, encargar la elaboración y redacción del borrador de la modificación menor meritada anteriormente a los servicios técnicos, así como el documento ambiental estratégico. Tercero, dar traslado al negociado de planeamiento del servicio de urbanismo, así como al servicio de contratación, a los efectos oportunos. Don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán hemos manifestado en este salón plenario, cada vez que se han traído expedientes como el que nos ocupa, que somos conscientes de la utilidad que para el ordenamiento urbanístico de los municipios pueden tener las competencias que otorga la nueva ley del suelo a los ayuntamientos. Como representante de los socialistas de Mogán, también he manifestado al respecto que debiera existir una hoja de ruta consensuada y transparente en la que se acuerde cuáles han de ser las prioridades a la hora de acometer modificaciones puntuales de las normas subsidiarias. Se trata de evitar que se pueda pensar por los vecinos y vecinas de Mogán que se están tratando estos asuntos tan importantes a base de impulso, sin planificación, o lo que sería peor, que pudieran pensar los moganeros que hay algún tipo de favoritismo o interés oculto en la forma de proceder, nada más lejos de la realidad. Consideramos una falta de respeto que SIUCA no se tome los órganos colegiados de esta administración en serio. Es inaceptable que en las comisiones informativas nadie haya sido capaz de informar a la oposición qué cambios son los que se pretenden, más allá de lo indicado en el expediente. Motivo por el que planteé un ruego en las comisiones informativas en la línea de que si el concejal de la materia no pudiera estar presente, como fue el caso, además en esta ocasión justificado porque estábamos sufriendo justamente el incendio que todos lamentablemente conocemos, estaba justificada la ausencia del concejal de la materia, pero por lo menos se dignen de enviar a un técnico que pueda resolver las dudas del expediente. Por lo demás, dadas las dudas que nos plantean y la inexistencia de esta hoja de ruta que hemos solicitado en otras ocasiones, en otras modificaciones planteadas, el posicionamiento del Partido Socialista va a seguir siendo el mismo que en plenos anteriores. Muchas gracias, don Michael. Don Artemi, ¿algo más? No. Simplemente manifestar o recordar, ya que no se da respuesta en el primer turno del Partido de Gobierno. Déjame responder entonces a mí, por fa. Disculpa. Vamos a ver, don Artemi, lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones, cualquier duda que usted tenga en relación de materia de planeamiento, cualquier duda que se tenga de cualquier aspecto que se traiga a pleno, están los técnicos municipales al servicio de ustedes. No tiene por qué venir un técnico a la Comisión Informativa cuando ustedes tienen la potestad de dirigirse a cada uno de ellos para solventar cualquier tipo de dudas. Y cuando usted dice nuevamente en sus intervenciones, cada vez que traemos alguna modificación puntual de suelo, una hoja de ruta transparente, ¿qué más transparencia quiere que traer estos asuntos a pleno? Es que se tienen que traer a pleno las modificaciones puntuales de suelo. Y fíjese usted, hemos traído modificaciones puntuales de las normas subsidiarias de cualquier índole, tanto turístico como, en este caso, lo que le corresponde a día de hoy a Mogán Pueblo. Entonces, cuando usted habla de una hoja de ruta transparente, es que precisamente el pleno, cuando se trae estos asuntos aquí, más transparente que un pleno, no lo podemos definir, y contestarle. Este aspecto es el siguiente, mire, las normas subsidiarias se redactaron de una manera y en los planos aparece de una manera. Usted bien lo sabe porque lo hemos hablado cuando era grupo de gobierno en la anterior legislatura. ¿Cuál es el problema? Que lo que aparecía pintado las normas subsidiarias difiere en muchas cosas de lo que a día de hoy se ha construido, en este caso a Mogán Pueblo. Entonces, lo que estamos haciendo es ir ordenando cada uno de los núcleos de población, en este caso le tocó a Mogán Pueblo, en el día de hoy que nos afecta, para adaptar la situación real a día de hoy que tenemos, porque difiere lo que digo de lo que eran las normas subsidiarias. Por ejemplo, el otro día un señor quiere construir una vivienda en una calle de aquí y justamente la línea de las normas subsidiarias le pasa en medio de su parcela. Entonces, no puede construirlo. Entonces, lo que estamos haciendo es adaptar la situación real del planamiento de Mogán Casco a lo que hoy hacemos con la modificación de esta modificación de planamiento. Es decir, adaptar la realidad construida de Mogán Casco a día de hoy. Sí, señora alcaldesa. Justamente agradezco las palabras desde el Partido Socialista y como portavoz del mismo, por supuesto, que nos hemos puesto en contacto con los técnicos para que nos dieran explicaciones sobre este expediente, para poder montarnos un voto responsable. Por supuesto que nos hemos puesto en contacto con el técnico municipal de urbanismo y nos ha explicado justamente lo que usted nos ha planteado en este salón plenario. Pero yo considero, igual que usted alega la transparencia a la hora de traer el expediente al pleno, las comisiones informativas también son órganos colegiados y consideramos que las respuestas debieran darse en esos órganos colegiados. Más allá de las discrepancias, que estoy seguro o por lo que veo no nos vamos a poner de acuerdo, es justamente esa consulta que hemos hecho a los técnicos municipales, las que por un lado nos impiden oponernos a este inicio del expediente, no vamos a votar en contra, pero es que justamente la respuesta que nos da el propio técnico es la que nos hace reiterarnos en que es imprescindible esta hoja de ruta, porque precisamente en una de las modificaciones que se ha traído a pleno probablemente hubiera cabido la que se hizo hace unos meses para reorganizar el tráfico en el casco de Mogán. Por todo ello, es lo que nosotros mantenemos que es necesaria una planificación. Cuando se modificó el sentido de los viales para poder dar cobertura al parking que se va a construir en el pueblo y el cual nosotros del Partido Socialista apoyamos, se hizo una modificación del ordenamiento, se inició el procedimiento para la modificación del ordenamiento, que justamente ahora redunda, es justamente lo que usted acaba de decir de que muchos de los viales de Mogán y por lo que nos traslada el técnico, no solo en Mogán, sino en el resto del municipio, por la realidad de las normas sucedarias que iba a tener nuestro apoyo, señor alcaldesa. Estamos conscientes de que hay que acometer una modificación de esas normas que son antiguas y antiguadas. Pero reiteramos que nuestra postura justificada en el planteamiento que hemos hecho en este pleno y en otros plenos no puede ir más allá del apoyo a través de la abstención. No podemos votar a favor porque consideramos que la forma de hacer las cosas debiera ser otra. Bueno, en este sentido, don Artemis, cuando usted habla de que se tenía que haber traído cuando la modificación del parking es que nada tiene que ver. El parking fue un tema puntual para llevar a cabo y acogernos a una subvención del Gobierno de Canarias. Y usted bien lo sabe porque ese expediente se inició con nosotros, con usted en el Gobierno. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es aglutinar todas aquellas modificaciones que hemos hecho, incluyendo incluso el cementerio, el nuevo cementerio, para incluir todas aquellas modificaciones que han habido con el transcurso de los años, tras la aprobación de las normas subsidiarias y llevarlo a la realidad. Es que no es nada más. Es decir, no hay nada que se pueda esconder. Es un expediente normalizado y transparente donde se aglutinan todos aquellos pormenores que requiere el Mogán Casco. Y también se recoge la calle Drago. Se va a recoger lo que es la futura prolongación de la calle Drago. Por tanto, lo que estamos haciendo es normalizar y actualizar la situación actual y la futura que ya hemos hecho a través de modificaciones puntuales del Mogán Casco. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta de los mercadillos municipales en las zonas comunes de los centros comerciales que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Propuesta de resolución. Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los campos comerciales. Muy bien, don Artemi. Desde el PSOE de Mogán rechazamos la subida de impuestos y tasas que SIUCA está llevando a cabo para poder hacer frente al descontrolado incremento del gasto público que ha originado su forma de hacer política. En las comisiones informativas pregunté por los motivos por los que se hace necesario la modificación de esta y las otras dos ordenanzas fiscales que se traen hoy a pleno. Y tal y como se indica en la providencia de alcaldía, se podía pensar que existía, con el texto anterior, un daño flagrante al interés general. Las palabras textuales utilizadas son, consideramos del máximo interés para el municipio la modificación de la ordenanza fiscal. Pues bien, en las comisiones informativas solo recibimos por respuesta que no nos podían dar argumentos, o tal y como sospechábamos que se trata solo de una actualización de los importes de las tasas. Así se desprende de lo indicado por la propia alcaldesa en su providencia, cuando dictamina que la máxima urgencia se debe a que los precios no se han actualizado desde 2013. En este caso, 2008 en la ordenanza a debatir con posterioridad y 2016 en la tercera. Bueno, en esta tercera, como era muy reciente, el texto de la ordenanza que estaba en vigor era muy reciente, se tuvo la dedicadeza de eliminar el párrafo de la máxima urgencia en la providencia de alcaldía. Al menos en esta ocasión, en este pleno que hoy nos ocupa, se incorporan el estudio económico que desde el Partido Socialista echamos en falta el pleno pasado y por lo que los expedientes tuvieron que ser retirados del orden del día. Informe, por cierto, que se centra en cuantificar el valor que no pudiera superar la recaudación global de la tasa, pero que sigue sin arrojar luz sobre los incrementos de costes que hacen también tan necesaria esta subida. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, Junta de Gobierno Local del 17 de diciembre de 2019, el Grupo de Gobierno CIUCA aprueba un aumento de precios públicos en centros deportivos. Pleno del 20 de diciembre de 2019, el Grupo de Gobierno de CIUCA vota favorablemente para iniciar el expediente que permitía la reactivación de las zonas azules del municipio. Pleno de hoy, 28 de febrero, Onalia Bueno aprobará definitivamente una subida del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que pasa del 2,6 al 3,5. Pleno de hoy, 28 de febrero, Onalia Bueno aprueba una subida de la tasa por la utilización de las salas de tanatorio o salas de duelo pasando de 60 a 90 euros. Pleno de hoy, 28 de febrero, Onalia Bueno y su grupo de Gobierno levantarán la mano para aprobar una subida de la tasa para la instalación, perdón, de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales. Pleno de hoy, 28 de febrero, CIUCA aprobará un incremento de las tasas por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, etcétera, situados en terreno público local, así como industrias callejeras y ambulantes. Pleno de hoy, 28 de febrero, el Grupo de Gobierno de CIUCA aumentará la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público en un 15% más. Y por la vía de urgencia, por si no fuera poco, hoy también adjudicarán el contrato de recogida de basura, lo que supone la aplicación del tasazo de la basura a todos los vecinos de este municipio. Esta es la radiografía, la cronología de la escalada de impuestos y del afán recaudatorio en el que usted, señora alcaldesa, se ha embarcado y con el que usted castigará el bolsillo de los contribuyentes para contrarrestar, como decía el compañero del Partido Socialista, el despilfarro económico en sus cinco años de gobierno. En este primer punto estamos ante una subida que afectará los puestos de venta de los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales, en las que se produce una subida de tasa del 46%, pasando de 6,83 euros a 10 euros por cada puesto de venta módulo día. Con este nuevo precio se establece una estimación de recaudación según la memoria económica que supera los 700.000 euros, una memoria económica que se incorpora al expediente después de haber fijado el nuevo precio. Volvemos a preguntarles esta vez en el Pleno, porque como decía el compañero, las comisiones nos dicen que esto no es más que una actualización. ¿Cuál es el fin que persiguen modificando estas ordenanzas fiscales? Desde este grupo, el Partido Popular, mostramos nuestro total rechazo, ya no solo a este incremento que se debate en este punto, sino a todos los incrementos de tasa que se dan en el día de hoy. Muy bien. Señor Menzey. Buenos días. Efectivamente, compañero del Partido Socialista y compañero del Partido Popular se limitan simplemente a hacer política con la subida de las tasas. Simplemente eso, sin entrar a valorar de alguna manera el contenido de los informes técnicos y económicos que de alguna manera justifican efectivamente la actualización de las tasas y que no puede ser otro que los que contienen el expediente que se trae ahora al Pleno. Hicieron lo mismo ustedes cuando se pretendía efectivamente actualizar la tasa de la basura y emprendieron una campaña por aquel entonces, tanto Nueva Canaria como el Partido Popular, de que CIUCA y el Partido Socialista que gobernaba en co-gobierno, en pacto con nosotros, pretendíamos la tasa de la basura. Pero ¿qué es lo que ocurre, señor Michael? Que cuando los vecinos entienden el porqué de las cosas, pues de alguna manera lo asumen, como lo tenemos que asumir todos los que estamos aquí en este Pleno. Y la campaña difamatoria que ustedes hicieron con el tasazo, pues les salió de aquella manera. De aquella manera como que los vecinos terminaron entendiendo el porqué se tenían que actualizar las tasas de basura, entendieron las mejoras que iban a tener el servicio de recogida de residuos y nos dieron en las siguientes elecciones la mayoría absoluta que nos ha colocado a día de hoy en esta mesa. Lo mismo va a pasar con la actualización del resto de las tasas. En este caso, esta tasa no se modificaba, no se actualizaba desde el año 2013. Desde el año 2013 a 2020 han transcurrido siete años. Y en el informe del técnico de mercadillo viene expresamente dicho que los costes de mantenimiento, tales como limpieza y reparación de las zonas públicas donde se celebra, se han ido incrementando a lo largo de los años. Lo que no es de recibo, por ejemplo, es que lo que supone el coste de la limpieza de toda la zona del mercadillo salga más caro que lo que el ayuntamiento ingresa por el cobro de la tasa de ocupación del dominio público a esos mercaderes. El ayuntamiento en ningún caso puede salir perdiendo en ese caso. Y precisamente por eso, entre otras cosas, hay una memoria económica financiera que efectivamente arroja luz tras definir el hecho imponible y la cuota tributaria de la ley de las haciendas locales. Y vamos a los costes del servicio. Si nosotros leemos el folio 4 en su anverso, el folio 11, perdón, en su anverso, pone que el importe por la actualización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, ahí están los metros cuadrados y están también los costes en euros, y también los importes por la prestación de servicios o por la realización de actividades administrativas de competencia local, donde también viene desglosado todas las cantidades y el porqué de las cantidades. Al final, viene en el apartado segundo los ingresos del servicio, que también son los que son y que de alguna manera va a permitir que el ayuntamiento no sufra pérdidas porque otros vengan aquí a hacer su negocio, que evidentemente es lícito que un mercader venga aquí a vender su producto, pero eso no quiere decir que el ayuntamiento de Mogán tenga pérdidas económicas por el mero hecho de que ese señor esté ahí haciendo la actividad. Insisto, limpieza o la reparación de las zonas que ocupan estos mercaderes, como muy bien viene explicado en el informe. Muy bien, don Artemis. Sí, señor Mencé. Le ruego que cuando se dirija al Partido Socialista no nos meta el mismo saco de la demagogia y la utilización política del incremento de los impuestos y tasas, porque ha quedado constancia en este salón plenario que cuando se traen los expedientes bien y justificados, nosotros damos el apoyo. Véase por ejemplo el caso de la ordenanza de cementerios, lo que contó con el voto favorable del Partido Socialista. Porque queda claro, señor Mencé, por supuesto que me he mirado el expediente y hemos valorado desde el Partido Socialista cuál va a ser nuestra postura en este caso, porque leyéndolo y analizándolo todavía no nos queda claro cuál ha sido el incremento de costes. Se hace una enumeración de cuáles son los costes del servicio, por supuesto, pero los costes del servicio se han incrementado con respecto al 2013. ¿Cuál ha sido ese incremento que justifica que sea de máxima urgencia la modificación y actualización de los precios de la ordenanza? Señor Mencé, yo creo que en este caso lo que usted habla, de que consta en el expediente, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que esto es una mera decisión política que ha tomado el grupo de gobierno para incrementar los ingresos, porque está claro y eso sí que yo creo que todos los vecinos y vecinas, igual que son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta cuando se está utilizando o manipulando información para desprestigiar al grupo de gobierno, también son conscientes para darse cuenta que aquí lo que pasa, lo que ocurre es que hay un incremento de necesidades de ingresos y es lo que está cometiendo el grupo de gobierno en este inicio de legislatura. Tampoco es nada que sea reprochable jurídicamente, están en su capacidad de hacerlo. Ahora, políticamente, ahí sí, nosotros como partido de la oposición estamos obligados a hacer la crítica que consideremos que sean constructivas. Por lo tanto, se enumeran los costes en el informe del técnico, por supuesto, lo pedíamos del Partido Socialista, por eso se quedó el expediente sobre la mesa en el último pleno, pero es que esa enumeración de costes en ningún momento viene a detallar o a justificar cuál ha sido el incremento que justifique que se suban los precios de este servicio público en un municipio y ya para terminar, un municipio que siempre hemos sobresalido por tener superávit de nuestras cuentas y está claro que la repercusión o no de ese coste total del servicio a los usuarios es una decisión meramente política. En este caso no tiene sentido este incremento y consideramos del Partido Socialista que dado el contexto económico financiero que como mínimo plantea incertidumbre en el turismo, que es el motor que sustenta la economía de estas personas que se puedan afectar, debiéramos hacer un guiño a estos feriantes que generan también valor en el turismo y en la actividad que se desarrolla en nuestro municipio. Gracias, muchas gracias, don Michael. Sí, estimado compañero, aquí solo hay una verdad y que es que esta subida y todas las que ustedes van a aprobar hoy en los siguientes puntos de este pleno vienen motivadas por esa mala gestión económica que el Gobierno de Ciucas ha hecho de los recursos desde 2015. Este ayuntamiento, como saben los vecinos, está inmerso en un plan de ajuste por gastar más de lo que la ley permite, el incumplimiento de la regla del gasto. Ha supuesto que el interventor municipal haya advertido en dos ocasiones que en el caso de que se produzca un incumplimiento de dicho plan, el ayuntamiento podría incluso hasta ser intervenido por el Ministerio de Hacienda. Una situación que perjudica directamente a la actividad económica del municipio, castiga a los vecinos y también a los empresarios. Y miren, siempre nos llaman alarmistas, pero las conclusiones del informe de la intervención fueron claras. Y leo textualmente, el ayuntamiento de Mogán corre riesgo de una disolución de sus órganos de gobierno por comprometer más gastos de los fijados en su plan económico financiero 2019-2020. La incompetencia ha sido tal que han tenido hasta que modificar el presupuesto hasta en 53 ocasiones para poder atender las necesidades vecinales. A día de hoy en Mogán ya no hay control del gasto. Tirando usted por la borda en menos de cinco años la salud económica de este ayuntamiento que eficazmente siempre contuvo la gestión del Partido Popular. Basta recordar, como usted, alcaldesa, afirmaba al comienzo de la pasada legislatura, que el dinero estaba para gastarlo. Y es verdad, tanto ha gastado que ahora no tiene. Y las consecuencias no se han hecho esperar. Ahora toca tocar medidas y apretarse el cinturón. Y obvio, no se lo van a apretar ustedes. Se lo aprietan a los contribuyentes subiéndole impuestos y tasas. Desde el Partido Popular, como decía en el primer turno, no vamos a apoyar esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Don Menza. Bien. Señor Artemi, usted dice que si se traen los expedientes bien, usted los apoya, y que si no se traen bien, usted no los apoya. Y eso es lo que justifica el voto favorable o desfavorable del Partido Socialista. Pero yo entiendo que usted no es quien para decir si los expedientes vienen bien o no vienen bien desde un punto de vista técnico. Los que dicen si vienen bien o no vienen bien es el señor que se sienta a su izquierda y el señor que se sienta a la mía. Otra cosa distinta es que usted no esté de acuerdo con lo que contiene el expediente, que políticamente le puede interesar más o le puede interesar menos. Pero oiga, que los expedientes vengan bien porque usted lo trae y, por tanto, usted lo dice y, por tanto, lo vota usted a favor, permíteme usted que discrepe. Y eso es uno de los puntos que usted aludió en su momento para justificar que no viniese, que no se incorporase al grupo de gobierno, que usted entendía la política de otra manera o que no convenía con nosotros cientos puntos de vista y era lo que usted justificaba para sentarse en la oposición. Y nosotros eso, evidentemente, lo respetamos totalmente. Pero quien dice si se traen bien los expedientes o no es el señor secretario, el señor interventor y los técnicos municipales que elaboran los informes técnicos que constan en el expediente, no los responsables políticos. Los responsables políticos podemos estar más o menos de acuerdo con el contenido de esos informes. Pero, en cualquier caso, los respetamos. Y dice usted que no hay ningún documento que justifique eso. Mire, lo voy a leer detenidamente. Compañero, en cuanto a la memoria económica financiera, dice, en lo relativo a los costes del servicio se hará distinción entre el importe por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y el importe por la prestación de servicios o por la realización de actividades administrativas de competencia local. En el primer punto, según la información consultada, los metros ocupados por los mercadillos en el término municipal de Mogán corresponden a 27.723,50 metros cuadrados. Teniendo en cuenta el coste estipulado en la ordenanza fiscal reguladora que venimos aquí a traer, cuya modificación se pretende a día de hoy, que es de 40 céntimos por cada día y metro cuadrado, el coste total por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a cada día de mercadillo es de 11.089,40. El coste anual, por tanto, es de 1.153.297 con 66 céntimos. En cuanto al importe por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de competencia local, los recursos empleados para la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas son los siguientes. Limpieza, viene usted ahí, el importe de los tres peones que trabajan cuatro horas extraordinarias fuera de su jornada laboral, cuyo coste por hora es de 12.04. A este coste hay que añadirle el coste de la barredora que presta al servicio las tres horas de duración de la limpieza, siendo el coste de 7.60. En cuanto a seguridad, dos policías locales con disponibilidad exclusiva para el mercadillo durante las diez horas, cuyo coste por hora de trabajo por operario es de 15.55. Y la tramitación, por ejemplo, para llevar a cabo la tramitación del expediente son necesarios un técnico y un administrativo. Teniendo en cuenta los datos respecto de un funcionario público, el coste de la hora por un administrativo es de 12.97 y el coste de un técnico por hora de 17.16 centímetros de euro. Y eso ahorraja un total anual de 70.850. Se ha acabado su turno, señor Menzey. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se deriva de la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreos situados en terreno de uso público local, así como las industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Leo la propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia, el acuerdo definitivo, en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. Sí, gracias, señora alcaldesa. Señor Mensey, desde el cariño que le tengo, justamente el hecho de que ustedes traigan más de un expediente de lo mismo a este salón plenario hoy, de subida de tasas de impuestos, me permite, por la coincidencia de los expedientes, que pueda responderle a lo que ustedes están habituados de cerrar el turno de intervenciones con una réplica a la que la oposición no podemos contestar. Pues en este caso, ya usted ve, sí voy a poder contestarle. ¿Me dice usted a mí que yo no soy quién para decir si los expedientes vienen bien o mal? Entonces, ¿para qué sirve la labor de la oposición de fiscalización? Obviamente, cuando venga definitivamente, yo soy como fiscalizador de la acción del Gobierno, por supuesto que puedo apreciar o informar de aquellos aspectos en los que considere que no se está cumpliendo el procedimiento estipulado. Es que si no, quiere que le podría enumerar aquí un sinfín de expedientes en los que trayéndose con todos los informes preceptivos han tenido que ser rectificados. Y es la actividad normal del Gobierno, porque para caminar hay que asumir determinados riesgos. Y en ese caso, el ejemplo más flagrante lo tenemos en los expedientes que nos ocupan. Usted dice que vienen todos los expedientes con los informes preceptivos. Hombre, a las comisiones informativas pasadas no vinieron los expedientes con todos los informes preceptivos. Por eso la alcaldesa tuvo que retirarlos del pleno ordinario pasado. Por lo tanto, hombre, le pido que por lo menos me deje hacer mi labor de fiscalización. Siempre voy a respetar la decisión que tomen los técnicos. Faltaría más porque son ellos los capacitados y los que tienen más formación para dictaminar cuándo los expedientes están o no completos. Pero, permítame y reitero que yo pueda ejercer mi labor de oposición. En el expediente que nos ocupa, y reitero lo que preguntaba, que usted escucha una cosa y responde lo que le parece para quedar bien ante los vecinos y vecinas, yo no dije que no estuviera de acuerdo con la estructura del expediente. Lo que considero es que los costes que se detallan en el informe técnico que al respeto, se hace una fotografía actual de cuáles son los costes. Cuando se estableció el precio que estaba en la ordenanza que a día de hoy está vigente, entiendo que se debiera haber hecho otro estudio económico-financiero. Yo simplemente lo que he pedido y lo que he solicitado es que me digan qué incremento de costes justifica que se incremente el precio. Yo creo que es sencillo. Hay un incremento de costes. Lo pueden justificar en el expediente que con respecto al 2013, más allá de lo que informa, sin aportar ningún dato numérico el técnico, justifica que se incrementen las tasas en este sentido. Por eso, si fuera de otra forma, como bien dice usted en el expediente de la tasa, el incremento de la ordenanza fiscal de la tasa de la recogida de residuos, ahí aparece detallado cuáles son los incrementos de esos costes. En el expediente de la modificación de la tasa del cementerio, también aparece detallado que hay una nueva obra y, por supuesto, van a haber nuevas necesidades de costes. Pero en estos tres expedientes, yo lo que sí, por lo menos le pido que respete la postura que vamos a mantener, porque no deja de ser, y en informes jurídicos que constan en otros expedientes de este pleno, va a parecer así detallado, no deja de ser una decisión meramente política este incremento de las tasas. Por lo demás, por supuesto que respeto y comparto la composición del expediente que considero, desde el papel que me toca como oposición y fiscalización, que ahora sí, este pleno sí viene completo. Muchísimas gracias, don Artemi. Sí, ante esta modificación, toda la actividad económica que generan las fiestas locales va a sufrir un claro incremento. De este modo, la instalación de puestos de comida y atracciones de feria que se produzcan en las fiestas del Carmen y en el Carnaval Costa Mogán sufrirán una subida del 40%. Un 25% en las fiestas del Carmen de Playa Mogán y en la de San Antonio en Mogán. Y un 15% en las fiestas de los barrios de Barranquillo Andrés, Beneguera y Motor Grande, entre otros. Desde este grupo entendemos que esta tasa, lejos de sufrir un incremento, debería sufrir incluso una disminución si tenemos en cuenta la caída de la calidad de las fiestas populares, el Carnaval y el resto de eventos que se celebran en este municipio desde que gobierna. Eso es innegable, lo corroboran los vecinos, lo corroboran ustedes mismos de puertas para adentro y lo corroboran los propios feriantes que han visto mermados sus ingresos en los últimos años. Por lo tanto, les pedimos que reconduzcan su postura y eviten castigar con estos desproporcionados incrementos ya no solo a los feriantes propiamente, sino a los propios vecinos del municipio que instalan chiringuitos en las diferentes fiestas y que además del dominio público que ya están pagando otros gastos como pueden ser la seguridad y la vigilancia en los recintos. Muy bien, don Mensei. Bien, compañero Artemi, con el cariño que nosotros también le tenemos a usted, decirles que el juego democrático es este, es decir, a nosotros nos toca cerrar porque somos el grupo de gobierno y tenemos alguna manera que responder a las alegaciones que ustedes presenten. Dice usted que respete su labor de fiscalización. Por supuesto, aquí nadie nunca ha obstaculizado su labor de fiscalización y control. Pero yo insisto, compañero, en que usted no es quien en última instancia dice, si viene bien un expediente o no, en eso insisto. En última instancia, quien dice si un expediente o no viene bien será el señor interventor o el señor secretario. Usted simplemente podrá decir al amparo de su objeto de fiscalización y control si entiende que está completo o no. Y el último ejemplo lo tuvimos, como usted muy bien manifestó, con la incorporación de este informe económico-financiero. Pero en última instancia, si se dice quién está bien o quién está mal son los técnicos municipales y usted convendrá conmigo en eso o no, porque últimamente tampoco es que estemos tan de acuerdo. En cuanto a que respete su decisión, nosotros siempre respetamos la decisión de todos los miembros de esta corporación e insistimos con esta realidad. Es decir, nosotros necesitamos de alguna manera equiparar los gastos y los costes que supone el permitir la instalación de este tipo de infraestructuras en el dominio público local con los gastos que tenemos que hacer después de limpieza, de mantenimiento, etcétera. Y por eso, en este caso concreto, no se modifica desde el año 2008. Es decir, desde el año 2008 al 2020 han transcurrido 12 años en los que se entiende más que oportuna la actualización de las tasas, teniendo en cuenta el incremento de los costes por las mismas. Y el tiempo lo dirá, señor Michael, si de alguna manera vemos o no cómo los feriantes siguen viniendo a nuestra fiesta, que ya verá usted cómo continuarán viniendo. Respecto del resto, no tengo nada más que decir. Usted no ha dicho si apoya o no esta propuesta. Usted a lo que se ha limitado a hablar es, en un primer momento, leer una nota de prensa, que supongo que será la que publicará después, si no es la que publicó el otro día, y hablar de la salud económica financiera del Ayuntamiento de Mogán. Mire usted, para que deje de promulgar alarmismo, a día de hoy el Ayuntamiento de Mogán en las cuentas corrientes tiene 41.045.690 euros. Es una salud económica financiera más que suficiente, compañero, muy a pesar de las inversiones millonarias que se han hecho en esta última etapa de CIUCA 2015-2019 en cuanto a servicios e infraestructura. Y con todo, seguimos teniendo en los bancos 41 millones de euros, muy lejos de lo que hacía el Partido Popular en su día. Entonces, para muestra, compañero, un botón. Y aquí tiene usted la realidad y la salud económica de este Ayuntamiento. Don Artemi. Sí, nosotros desde el Partido Socialista mantenemos y reiteramos la postura que hemos mantenido en el punto anterior. En este caso, los perjudicados serán los autónomos que montan sus negocios en las fiestas de nuestro municipio y que con ello colaboran en parte a un mayor atractivo de las mismas. Subida de un 40%, un 25% o un 15% arbitraria, que no se sustentan en ningún documento que deje patente cuál ha sido el incremento de estos costes. Reiteramos, ustedes pueden darme respuesta monetarizada, o sea, en decirnos económicamente cuál ha sido el incremento de los costes desde el 2008, que hace tiempo, hasta la actualidad, que justifiquen estos incrementos y estos porcentajes y no otros. Hombre, está claro que no pueden. Nosotros desde el Partido Socialista consideramos que a este segmento tan perjudicado como son los autónomos, precisamente debiéramos darle un espaldarazo y si hasta ahora no hemos tenido problemas en asumir y absorber desde la corporación el déficit que hay del servicio, porque es obvio con el informe, si algo queda obvio en este informe es que a día de hoy con los precios incluso que se van a establecer, hay un déficit del servicio, pero si hasta ahora lo veníamos asumiendo, qué es lo que ha cambiado para que a día de hoy dejemos de asumir ese incremento o ese déficit en el servicio de recogida. Por lo demás, manifestar lo que hasta ahora hemos planteado, de que nos apoyaremos este incremento, este incremento de las tasas de los servicios que se le cobran a los feriantes en nuestra fiesta. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, compañero Mencé, y por esa presumible salud que usted alarde de tener este ayuntamiento, estamos inmersos en un plan de ajuste por gastar más de lo que la ley permite. El interventor hasta en dos ocasiones ha advertido de que en caso de que se produzca un incumplimiento de dicho plan, el ayuntamiento podría ser intervenido por el Ministerio de Hacienda e incluso ha advertido que hay un riesgo de disolución de los órganos de gobierno por esa presumible salud económica que tiene este ayuntamiento. A nosotros lo que nos parece es un abuso, que se incrementen las tasas. Póngase usted en el lugar de un feriante cuya instalación de su atracción le va a suponer pagar casi el doble de lo que pagaba antes. Yo me dirijo al señor concejal de festejo, porque es a usted, no al concejal de dominio público, porque le advierto que es a usted al que lo van a reclamar. Le pregunto si usted se ha puesto en contacto, ha comunicado con este colectivo las intenciones de su grupo de gobierno. Porque no se olviden, los feriantes también forman parte de las fiestas que se celebran en los municipios y debe usted ir de la mano con ellos. Algo que su compañera doña Onalia no podrá asesorarlo, porque basta recordar sus malas relaciones con este colectivo y si no recordemos a aquel feriante que estuvo hasta en huelga de hambre al no permitirle instalar sus atracciones y al que la propia alcaldesa le aseguró que mientras ella pudiera y mientras esté gobernando, él no iba a montar más en el municipio de Mogán. Para el Partido Popular esta medida castiga, como ya he dicho, a este colectivo de los feriantes, ya que genera ingresos importantes y que ante abusos como estos pueden decidir plantarse y no instalarse en los eventos que se celebren en este municipio. Y como dije en el primer turno, una medida que también castiga a los propios vecinos del municipio que instalan chiringuitos en las fiestas. Tenemos claro que esta medida va a suponer una espantada entre ellos. Por lo tanto, una vez más, les pido que no sean otros y a base de recaudación indiscriminada los que tengan que pagar los platos rotos de su mala gestión económica. Muy bien, muchas gracias. Mire, compañero, usted habla de un incremento del 40% como si estuviésemos de alguna manera hablando de cantidades astronómicas, cuando la realidad es que los incrementos los tengo aquí detallados porque yo he hecho los cálculos respecto de uno y otro, cosas que no han hecho ustedes. En cuanto a los bodegones, cantinas y similares, antes se pagaba cuatro euros y medio, ahora se pagan seis euros con treinta, se han subido dos euros, un euro ochenta, ¿vale? Un euro ochenta. Un euro ochenta son trescientas pesetas. ¿Cuánto dinero es eso? Un euro ochenta son trescientas pesetas, compañero, para que usted se ubique. Camiones o vehículos para la venta de bocadillos, de tres euros y medio se ha pasado a cuatro euros con noventa, un euro con cuarenta céntimos de subida, un euro con cuarenta céntimos, compañero. Puestos de helados y churrerías, de dos euros y medio a tres euros y medio, un euro, se ha incrementado la tasa. Puestos de turrones, globos y golosinas, de tres euros a cuatro euros con veinte, un euro con veinte, doscientas pesetas, se ha incrementado la tasa. No es real lo que ustedes dicen, compañeros. No se está incrementando en cantidades astronómicas los precios por la ocupación de este tipo de dominios públicos. Las cantidades están aquí y son irrisorias. Otra cosa es que ustedes pretenden hacer de esto el alarmismo a lo que nos tienen acostumbrados, pero nada más lejos de la realidad. Y una prueba de que esto es así y de que son justas estas actualizaciones es que en las próximas fiestas patronales van a ver a los mismos feriantes que han visto siempre tradicionalmente de aquí para atrás. ¿Por qué? Porque con todo les va a ser económicamente rentable venir aquí al municipio de Mogán, pedirle al municipio de Mogán la ocupación de un dominio público, pagar la tasa actualizada después de doce años de ese dominio público y ejercer su actividad como autónomo. Porque si no les fuera rentable, compañeros Artemi y compañero Michael, no vendrían a nuestro municipio. Pero nuestro municipio, como ustedes lo saben, es generador de riqueza, afortunadamente. Y esa riqueza, bien entendida, hay que saber administrarla, como hacemos nosotros, no como dejaron de hacer otros. Y con todo, los autónomos continuarán viniendo aquí, porque aquí sus negocios prosperan, como no podía ser de otra manera, muy a pesar de la actualización de las tasas, que vienen justificadas en el folio trece de este expediente más concretamente. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pasamos al siguiente punto. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa de aprovechamiento especial de dominio público local que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Sí. Don Artemi. La postura del PSOE de Mogán ha quedado más que patente en el debate de este Pleno. En relación a nuestro rechazo a la subida, en este caso, de un 15% que se pretende con este expediente. Se nos achaca en la intervención anterior en relación a los cálculos que hacemos. A la hora de estudiar los expedientes es que nosotros no hemos hecho los cálculos. Hombre, no suponga lo que no está dentro de su posibilidad de verificar, señor Mensei. Por supuesto que hemos hecho los cálculos. Es más, creo que viene bien resumido el informe técnico que sí hace una sumatoria de cuál es el efecto real. A lo mejor el que no ha hecho bien los cálculos es usted. Porque ha dado a entender, o yo por lo menos como vecino, he entendido que lo que se tiene que pagar es en vez de cuatro euros, seis euros. Y no estamos hablando de que se paguen cuatro euros o seis euros. Eso es un importe, una tasa o una medida que tendrá que multiplicarse por los metros de cada establecimiento y por los días. Es que de la forma que usted lo ha dado a entender, pues ha reducido al máximo los cálculos que dice que ha efectuado. Pero bueno, yo creo que es una mera anécdota. Se lo voy a… yo creo que no seré yo quien tenga que criticar si no son los vecinos y vecinas. Y sobre todo, aquellos autónomos que dicen que no van a haberse afectado por este incremento. Hombre, yo creo que es un colectivo lo suficientemente castigado, desde mi punto de vista, como para que se hable en boca de ellos cuando consideramos que el momento, como dije en la intervención, en el primer asunto que se traía en relación a modificación de las ordenanzas, desde el momento económico actual, por las realidades que han venido desarrollándose, como pudieran ser la caída del turoperador, el Brexit, los problemas sanitarios que pudieran estar ocasionando por el alarmismo que crean algunos medios de comunicación en relación a contagios, que todos sabemos de lo que estamos hablando. Pues yo considero que la situación o la realidad económica de nuestro municipio, pues va más en la línea de hacerle guiño a estos autónomos que están sacando adelante su economía en nuestro municipio, que ponerle trabas, como es la subida que, por supuesto, porcentualmente de un 40%, económicamente puede que no sea extraordinaria. En ningún momento lo hemos manifestado, yo por lo menos no lo he manifestado en ningún momento en el debate de este pleno, pero lo que sí es cierto es que un perjuicio, cuando se le sube un coste a un empresario, un perjuicio, sí van a tener con esta subida. Nada más que objetar. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, en este caso la subida que afectará a bares, restaurantes y cafeterías por la instalación de terrazas y ocupación de la vía supondrá un 15% más de lo que ya están pagando. Y nos queda claro, como ya incido, en que el único modo que tienen ustedes que conocen para intentar solventar los problemas que están generando es que otros se los solucionen. Por eso miran a los vecinos para que sean ellos los que vía impuestos y tasas resuelvan el problema de ingresos que sufre ahora mismo Mogán. Continúan ustedes por una senda que perjudica directamente a las familias de Mogán que van a ver recortado su poder adquisitivo, por pocas cientos de pesetas que al señor Mencé le parezca, con la subida de impuestos y tasas. Ya no solo este incremento que nos ocupa, sino todos los que han traído a este pleno de hoy. Con estos nuevos incrementos de tasas, sin duda, este municipio pasará a colocarse en el primer puesto en cuanto a la presión fiscal de la provincia. Recordamos que actualmente, y según el informe del Sistema de Información Económica Local, el municipio de Mogán se sitúa en el segundo puesto de la presión fiscal de la provincia de Las Palmas y el tercero de Canarias. Mientras el gasto medio en inversiones que realiza el ayuntamiento por habitante, según se recoge de la cuenta general de 2018, asciende solo a 398,51 euros. Es decir, que Mogán López y nos pagan muchos más impuestos que en otros municipios y reciben menos inversiones. Estos no son más que las primeras consecuencias directas del derroche y el despilfarro de lo público llevando a este ayuntamiento a incumplir la regla del gasto y, por tanto, viéndose obligados ahora a mejorar la recaudación in extremis. Todo ello a costa del bolsillo de los vecinos. Compañero Artemi, por supuesto que hago alusión a los euros que se corresponden por metro cuadrado y día. Es que un chiringuito, cuanto más metros cuadrados tenga, más clientes es capaz de asumir y, por lo tanto, más venderá y, por lo tanto, más recaudará el privado. Entre más días está instalado el chiringuito, más días de beneficio para ese señor. Por lo tanto, es lógico pensar que la tasa se calcule por metro día. Entre más grande es usted, más clientes tiene la oportunidad de atender y, por lo tanto, más dinero va a ganar. Y entre más días esté, pues más dinero ganará. Por lo tanto, pague usted la cuota actualizada por esos metros y por esos días. Es lógico, compañero. Yo es que no entiendo otra forma de explicarlo. Lo que yo me refería cuando se lo decía a usted es que usted hábilmente, lo que aquí dice es el cálculo en porcentajes totales, como lo ha hecho usted y el compañero Michael ahora. Ustedes han dicho, es que el incremento de esta tasa supone una actualización del 15%. Efectivamente, pero ahora yo lo digo en euros. Una actualización del 15% en la tasa implica que antes, por ejemplo, por la ocupación del dominio público en la categoría primera del callejero, antes se pagaba 0.60 y ahora se paga 0.69. Se ha incrementado en 9 céntimos de euro. En cuanto a la categoría segunda, antes se pagaba 50 céntimos y ahora se paga 58 céntimos de euro. Se ha incrementado en 8 céntimos. En la categoría tres, de 0.40 se paga 0.46. Se ha incrementado 6 céntimos de euro. En la 4, de 0.30 a 0.35 se ha incrementado en 5 céntimos. Y en la 20, de 20 a 23, se ha incrementado en 3 céntimos. Es decir, estos son los cálculos en céntimos, en euro. ¿Vale? Y ustedes lo hacen en porcentajes totales. Evidentemente crea mucha más alarma al autónomo decir, le han incrementado un 15% la cuota. A que le diga, le han incrementado en 9 céntimos más la cuota. ¿Vale? Esa es la diferencia del mensaje. Que ustedes interesan lanzar a la población, a diferencia de nosotros, que está perfectamente el por qué y el por qué no de esa subida. Los autónomos, mire usted, usted convendrá conmigo, compañero Artemi, en esta tasa concreta se modificó en el 2017, pero las tasas no se tocaron. Por lo tanto, las tasas no se tocan desde el año 2010. Del 10 al 20 han transcurrido 10 años. Pregunte usted si a un perrito caliente le costaba lo mismo a usted en el 2010 de lo que le cuesta a día de hoy. Pregunte usted si la ficha para un cochito costaba lo mismo en el 2010 de lo que cuesta a día de hoy. O pregunte usted a cualquier vecino o vecina si un helado o un café con churro le cuesta lo mismo en el 2010 que lo que le cuesta a día de hoy. Hoy, evidentemente no, porque todos han actualizado sus precios, que es lo que debemos hacer nosotros. ¿Para qué? Insisto, para que el coste que nos supone a nosotros el otorgar esos dominios públicos no sea un perjuicio económico en contraprestación con lo que debemos ingresar por el otorgamiento de los mismos. Yo creo que ha quedado suficientemente claro. Y compañero Michael, respecto del segundo puesto de presión fiscal, ese segundo puesto se lo recordé yo a usted en nuestra primera etapa en la oposición de CIUCA en el 2011-2015. Entonces éramos el segundo y a día de hoy lo seguimos siendo. Señor Mensei, gracias por la aclaración a los vecinos. Ahora sí ha dado usted o informado que es euros por metro y día. Es que a lo mejor pudiera haber alguna ecuación, pero usted sabiamente ha ratificado y ahora ha dado la información correcta. Se le agradece. Yo creo que para el entendimiento del debate en este pleno es un motivo beneficioso. En relación a la utilización de los porcentajes o la utilización de los importes, reitero, en ningún momento desde el Partido Socialista hemos querido ser alarmistas ni hemos dicho que esta subida sea desproporcionada como se ha indicado desde CIUCA a los partidos de la oposición que estamos hoy aquí. Todo lo contrario. Ahora, si no vale para una cosa, tampoco vale para la otra. Déjame que por deformación profesional usted dice, por un lado, que no hablemos de porcentajes sino de euros cuando le interesa y después habla de euros en vez de porcentajes cuando no le interesa. Y me explico. Cuando usted dice que se incrementan los precios de los productos de los chiringuitos o sea, ahí lo que tiene que tenerse en cuenta no es ese incremento de precios sino el margen que obtiene el propio feriante porque el coste del establecimiento del local va directamente a ese margen que están obteniendo. Si usted me dice que el margen de beneficios que están obteniendo es superior pues estaría justificado a lo mejor este incremento. Pero en este caso, si dice, si habla del incremento del precio de los productos para ser justo debida también hablar del incremento de los costes de esos productos para el feriante. En definitiva, yo creo que era una puntualización por deformación profesional, como he dicho anteriormente la utilización de los porcentajes son los que son el incremento del 40% está ahí y igual que está el incremento del euro es tan válido utilizar una medida como la otra siempre manifestando que en ningún momento hemos querido ser alarmistas sino poner sobre la mesa cuál es la realidad del expediente que se trae para los vecinos y vecinas de Mogam. Muchas gracias, don Michael. Sí, señor Mencé, efectivamente yo le he insto a usted a que pregunte a esos empresarios, a esos feriantes a esos mercaderes si los gastos que ellos tienen desde hace 10 años hacia acá para desarrollar su actividad no se han incrementado tan bien. Yo le he insto a que usted también haga esa indagación. De nada ha servido pedirle que recondujeran la postura de la mano del interventor en aquel famoso expediente de modificación del presupuesto que ustedes llevaron a cabo por más de 7 millones de euros les solicitábamos que se priorizaran y suprimieran gastos e hicieran lo que hacemos todo, gastar en función de nuestra capacidad dicho de otro modo no echarse a la boca más de lo que podemos masticar y de lo contrario advertíamos que estaríamos lastrando el desarrollo de este municipio pero ya sabemos que ustedes son incapaces de rectificar de hecho ya en este pleno ha quedado manifiesto que los que pagarán esta incompetencia van a ser los vecinos y que no hay vuelta atrás y ahí no quedará el castigo también la sufrirán como veremos cuando se traiga el presupuesto próximamente a pleno con esa disminución de partidos para deportes o para cultura entre otros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, han dado ustedes en el clavo tanto el compañero del Partido Socialista como el compañero del Partido Popular porque ustedes acaban de justificar incrementar el incremento del coste de los productos que venden los feriantes en el incremento que ellos han tenido que soportar para hacer frente a ese gasto. ¿Por qué ustedes entienden eso desde el punto de vista del feriante y lo defienden? Pero cuando se plantea lo mismo desde el punto de vista de la administración no lo defienden porque es exactamente el mismo supuesto de hecho. Los incrementos en limpieza, seguridad, alumbrado, etcétera, se han hecho, se han incrementado y por lo tanto yo ese incremento lo tengo que adaptar con el coste que me supone el mantenimiento del servicio y por lo tanto tengo que subir las cuotas en los porcentajes que el informe económico financiero establece. ¿Por qué ustedes entienden el de los feriantes? ¿Por qué ustedes entienden el incremento del precio de los productos de los feriantes y critican la actualización de precios de la administración? Porque ustedes están haciendo política con estos tres expedientes porque ustedes son concejales de esta corporación y como concejales de esta corporación deben defender el interés público de esta corporación y el interés público de esta corporación es que esta corporación no puede sufrir pérdidas por el negocio que pudieran hacer otros. Y por los beneficios que pudieran tener otros. Como mínimo el coste que produce el beneficio de esos otros tiene que ser equiparable al mismo y por lo tanto está perfectamente actualizada las tasas. Y la respuesta la que van a dar ustedes. ¿Entienden el incremento de los productos de los feriantes pero no entienden el incremento de las tasas del ayuntamiento? Pues es exactamente lo mismo compañeros. Lo que a ustedes como desde el punto de vista político les interesa vender alarmismo y presión fiscal e incremento de tasas lo utilizan desde esa otra óptica interesada la política. ¿Vale? Pero desde el punto de vista estrictamente real y técnico lo entienden cuando se trata del coste de los productos de los feriantes. Don Artemi, no puedo estar conforme con sus alegaciones. Usted dice que no pretende ser alarmista. Si usted no pretende ser alarmista, ¿por qué habla en términos porcentuales y no en términos de euros? ¿Por qué usted no le dice a la gente que en lugar de pagar 60 céntimos va a pagar 69? Usted sí pretende crear alarmismo porque en lugar de decir a usted le van a subir 9 céntimos la cuota, usted lo que ha dicho aquí, y todos lo hemos escuchado, es que se le va a subir un 15% la cuota. No es lo mismo. En términos porcentuales sí, pero en términos económicos no, compañeros. Y por eso entiendo que usted ha pretendido ser alarmista. Y le pido respeto con mi opinión, con lo que yo entiendo, de la misma manera en que usted lo pide para sí. Y respecto del compañero Michael, es que, bueno, en fin, ha dicho lo que ha dicho. Poco o nada tiene que ver con lo que se trae. Ha dicho que al final, pues poco menos que no va a venir nadie a montar los chiringuitos a la fiesta debido a la actualización de estas cuotas. El tiempo no dará la razón. El tiempo volverá a poner a Michael en donde se encuentra a día de hoy, que es en la oposición, porque todos verán que, a pesar del incremento en estas ínfimas cuotas, nuestras fiestas van a seguir contando con mercaderes y demás autónomos. Nada más. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para admitir las alegaciones presentadas por el Partido Popular, que deben ser desestimadas por los motivos expuestos y aprobado definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Leo la propuesta de resolución. Primero, admitir las alegaciones presentadas por el Partido Popular, que deben ser desestimadas por los motivos expuestos. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 157, de 30 de diciembre de 2019. Tercero, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Don Artemi. Sí, simplemente aclarar que quien utiliza los términos de porcentual es el propio técnico en su informe justificativo de los expedientes. Pero bueno, cada uno entiende lo que quiere y cuando quiere. En relación al punto que nos ocupa, desde el Partido Socialista rechazamos la subida de impuestos que se pretende con este expediente. El expediente de la subida del impuesto de ICIO, de Construcciones, Instalaciones y Obras. En el Pleno de la aprobación inicial, manifesté que dado el contexto económico global de incertidumbre en el que principalmente el sector turístico se encuentra, no sería para nada conveniente poner obstáculos a la inversión en nuestro municipio. Pero ya no solo es lo comentado, sino que serán también los vecinos los que van a sufrir esta subida cuando quieran acometer obras en sus viviendas. Y todo sin que la nueva mayoría de CIUCA asuma cuál es la realidad. La realidad que no va más allá de que su mal control de los gastos le han obligado a acometer estas subidas de tasas e impuestos que están poniendo de manifiesto en el Pleno de hoy. Desde el PSOE hemos podido constatar que el expediente cumple con todos los requisitos. Por eso, en el plazo de alegaciones no hemos planteado ninguna reclamación. Lo que sí queremos que quede claro es que no estamos de acuerdo con la subida del impuesto del ICIO y que nuestro posicionamiento es que debería al menos mantenerse tal y como estaba hasta el día de hoy. Muy bien, don Michael. Sí, en contra de lo que ustedes pretenden, que es aumentar el tipo impositivo del 2,6 al 3,5, el Partido Popular ha solicitado una rebaja del 25% en términos porcentuales, señor Menzey, que dando dicho impuesto en caso de ser aprobada en un tipo del 1,95%. Además, en nuestras alegaciones hemos solicitado que se apliquen las siguientes bonificaciones, que paso a leer un 95% de bonificación sobre construcciones, instalaciones u obras que se han declarado de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas o de fomento del empleo. Una bonificación del 75% las instalaciones de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que no tengan carácter obligatorio según normativa. Una bonificación del 50% para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial. Una bonificación o una excepción, mejor dicho, del 100% sobre las instalaciones, construcciones y obras realizadas para favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados en inmuebles ya terminados que carezcan de este tipo de instalaciones. Porque entendemos que qué menos que eximir del pago de este impuesto a aquellas personas que por circunstancias sobrevenidas de salud tengan que acometer obras de rehabilitación en sus viviendas para adaptarlas por problemas de movilidad y habitabilidad. Además, entendemos que, además de estas ventajas que suponen estas bonificaciones, que con esta rebaja de impuestos Mogán se colocaría como uno de los municipios con este tipo de impositivos más bajo de toda España, muy próximo al tipo, por ejemplo, que se aplica en Santa Cruz de Tenerife, que es un 1,80. Además, esta rebaja significaría un estímulo muy competitivo al sector de la construcción, a la actividad de la restauración de inmuebles, pero también a los particulares que deseen emprender obras de rehabilitación en viviendas o locales de su propiedad. ¿Algo que objetar? Continúan, efectivamente, en su línea exactamente la misma que en las tres anteriores. Yo entiendo que está suficientemente motivado y explicado el porqué de la actualización de estas cantidades y es una lástima que el Partido Popular, después de 12 años trabajando en el Gobierno, nunca tuviesen en cuenta este tipo de beneficios que ahora sí defienden. Una lástima, señor Menzey, tener un discurso tan pobre como el que usted ha hecho en su primera intervención. Tal y como recoge el informe del señor secretario, la aceptación de estas alegaciones responde a una cuestión de oportunidad de carácter meramente político. Es decir, que no hay más sustento que el criterio que tiene cada uno de ustedes para rechazarlas en el Pleno de hoy. Entendemos que no procede más carga de impuestos en un municipio como Mogán, en el que, según ese informe, ya nos coloca ahora mismo en el primer puesto. Para nosotros, los vecinos, escúcheme, ya han hecho bastantes esfuerzos. Los vecinos en estos últimos años de recesión económica como para tener que pagar ahora con su bolsillo el despilfarro de la mala gestión económica de estos últimos cinco años de Gobierno. Y no me voy a cansar de repetírselo, señora alcaldesa. Rechazando ustedes, estas propuestas demuestran o demostrarán el poco tacto humano y la nula sensibilidad que tienen a la hora de bonificar el pago de este impuesto, por ejemplo, en situaciones que son incuestionables. Como las de aquellas familias que, por tener miembros con unas circunstancias personales desfavorables, por tener reducida, por ejemplo, su movilidad, tengan que realizar esas obras en su vivienda para adaptarlas y el pago de ese impuesto no se le bonifique. Como sucede en muchos municipios de Canarias. Eso usted lo sabe, señora alcaldesa. Sería una vergüenza que ustedes no acepten estas bonificaciones cuando, tal y como afirmó el propio secretario en su informe, son una cuestión de carácter meramente político. Venga. Un momentito, por favor. Ahora. Mire, compañero. Insisto en que esas modificaciones tal vez las tenía que haber llevado usted a cabo en su momento, cuando ustedes gobernaban, por ejemplo, en el año 2007, que había una crisis económica bestial, una crisis económica bestial, detrás de la que se estuvo escondiendo el señor González durante muchísimos años para justificar su falta total y nula de gestión, que no hacía nada, lo único que hacía es vivir de lo público, como sigue haciendo a día de hoy, que vive de lo público porque pretende cobrar por una portavocía y va a cobrar por una portavocía, cuando lo cierto es que el portavoz que habla aquí en este pleno es usted, pero como este señor está acostumbrado a vivir de lo público, porque si no vive de lo público, no vive de otra manera, pues, evidentemente, tenemos lo que tenemos. Pero ustedes tenían que haber hecho esto en el 2007 y, a día de hoy, Servicios Sociales, afortunadamente, goza de muchísimos beneficios en este sentido, compañero, con lo cual, todo este tipo de beneficios que usted pretende están, a día de hoy, cubiertos. Y, bueno, y comentarle también, señor Michael, que las palmas de Gran Canaria y Telde tienen el isio más alto, lo que le permite la ley, un 4%. Por tanto, no diga, nuevamente, que el municipio de Mogán tiene la tasa más alta de Canarias cuando las palmas y Telde tienen el 4%, ¿de acuerdo? Así que, señor Artemis, disculpen. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para admitir las alegaciones presentadas por el Partido Popular que deben ser desestimadas al quedar plenamente justificado en la memoria económica financiera el incremento de tasas y aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres. La propuesta de resolución, primero, admitir las alegaciones presentadas por el Partido Popular que deben ser desestimadas al quedar plenamente justificado en la memoria económica financiera el incremento de la tasa. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local, tal y como fue aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 157, de 30 de diciembre de 2019. Tercero, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. Don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán hemos manifestado que vamos a ser coherentes y responsables a la hora de emitir nuestros dictámenes, nuestros votos en este salón plenario y este expediente es un ejemplo de ello. Es un expediente de un incremento, una modificación de una tasa de un servicio en el cual en el propio expediente queda suficientemente justificado que la nueva obra del cementerio en Pueblo de Mogán principalmente es la que va a ocasionar un incremento en los costes del servicio de limpieza, mantenimiento y demás en estas instalaciones que vienen detallados en el propio expediente y que justifican el incremento de esta tasa que, por cierto, es una tasa que en la mayor parte de los casos directamente la suelen asumir las compañías aseguradoras en el caso de las defunciones. Por todo tanto, porque no va a suponer un incremento sustancial para los vecinos y vecinas de Mogán y porque está bien justificado cuál es la realidad del servicio, ahora sí, en este expediente sí, es por lo que siendo coherente con lo que hemos manifestado para lo malo y ahora para lo tan malo y para lo que consideramos correcto en este expediente, nuestro voto va a ser favorable a esta modificación de la tasa de cementerio. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, señora alcaldesa, antes que nada pido la rectificación del compañero, el señor Menzey, y explique o conteste si en este pleno se ha traído alguna retribución económica a favor del señor González para ejercer una portavocía. Me gustaría que aclarara este asunto porque es bastante grave. Y respecto al tema, este expediente ha sido tramitado de manera yapucera desde el principio, en la aprobación inicial, tal y como exige la normativa, ustedes no incluyen la correspondiente memoria económica financiera justificativa de este incremento de las tasas, tal y como ya advertimos en ese debate. Posteriormente, este grupo presenta alegaciones que no son admitidas en un primer momento por estar, según ustedes, fuera de plazo para luego dar marcha atrás y resolver que sí se está en plazo. Este grupo ha fundamentado sus alegaciones en esa ausencia de memoria económica, efectivamente, pero lo sorprendente es que ahora ustedes añadan a última hora esa memoria y lo hacen el 21 de febrero, es decir, un día después de que acabara el periodo de alegaciones, sin permitir a este grupo alegar sobre los aspectos que se recogen en esa memoria. En definitiva, más de lo que ya nos tienen acostumbrados. Se trata con el pretexto de la actualización de precios y de que estamos ante una ordenanza antigua, como han hecho con el resto, de volver a tocar el bolsillo de los vecinos y, en este caso, hasta incluso por morirse van a tener que pagar más. Vamos a volver a votar en contra de este aumento. Bueno, yo hago alusión a lo que ha dicho la defensa del compañero Artemi en relación a que hay una nueva infraestructura que se está haciendo en el pueblo de Mogán, un nuevo cementerio donde va a suponer un incremento de los servicios y la pena es que esos 360.000 euros que se tiraron a la basura por parte del Gobierno del Partido Popular adecentando unas instalaciones que ni siquiera son nuestras, precisamente si ese dinero se hubiera empleado en la construcción donde a día de hoy lo estamos haciendo nosotros con un importe de expropiación de cerca de 8 millones de euros que hemos tenido que pagar todos los moganeros, señor Michael, pues a lo mejor otro gallo no hubiera cantado. Así que está más que justificado el incremento de esta ordenanza y más cuando las aseguradoras y las funerarias van a asumir el coste sin incrementárselo a las propias familias. Señor Artemi, el segundo turno. A ver, acá por estar. Don Michael, el segundo turno. Sí, efectivamente. Expedientes de expropiación en los que participaron otros gobiernos que usted muy bien conoce, señora Onalia. Yo no dejé de pagar a una familia por tener diferencias personales, como dijo en su día el señor González presidiendo una mesa de un pleno. Así que por eso nosotros no... Le llamo, señor González, le llamo al orden, ya es la segunda vez, la primera al orden, la segunda llamada al orden, señor González, aplicando el artículo 118.1b que produzca interrupciones de las cuales las está haciendo. La segunda llamada al orden. A la tercera ya sabes cuáles son las consecuencias como las hizo en la anterior vez, ¿de acuerdo? Si usted está incómodo en este salón del pleno, no asista, pero lo que no puede estar interrumpiendo cada vez que usted le plazca. ¿De acuerdo? Vamos a someter a votación votos a... Señor González, tercera llamada al orden por interrupciones. Solicito la palabra, señora Candesa. No, no tiene la palabra. Así que por favor, tiene la tercera llamada al orden. ¿De acuerdo? Así que ya sabe lo que tiene que hacer. Puede salir de abandonar el pleno. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que usted quiere? Nos ha convertido en la compañera de Nueva Canaria, señor González. Venga, vamos a seguir. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos. Propuesta para elegir al juez de paz titular y sustituto del municipio de Mogam. Sí, no, ya se va. ¿En contra? Sí. Todos van en contra. Muy bien. En este punto, excepto Artemis. Exacto, que fue a favor. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Que es elegir el juez de paz titular y sustituto del municipio de Mogam. La propuesta, primero, elegir a don Pedro Luzardo Armas como juez de paz titular del municipio de Mogam por un periodo de cuatro años de conformidad con lo señalado en el artículo 4 del reglamento número 3 barra 1995 de 7 de junio de los jueces de paz. Segundo, elegir como juez de paz sustituto a don José Antonio Saavedra Díaz, domiciliado en Arguineguín. Tercero, dar traslado del presente acuerdo al decanato de los juzgados de primera instancia e instrucción de San Bartolomé de Tirajana, quien lo elevará a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia a los efectos de despedir los correspondientes nombramientos. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. Señor Orteimi. Nada que objetar, más allá de recordar el ruego que se planteó en las comisiones informativas de que para próximas ocasiones se utilicen también las redes sociales para difundir la publicidad de estas ofertas de juez de paz en este caso. Por lo demás, nada que objetar con las propuestas que hacen desde el Grupo de Gobierno. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Michael. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, señora alcaldesa, antes que nada es la segunda vez que usted expulsa a nuestro compañero Francisco González de este pleno y en ese sentido reivindico la necesidad, la libertad que tiene nuestro compañero de contestar a las alusiones en las que usted ha entrado en este pleno, algo que desde este grupo de la oposición no compartimos y le rogamos que para próximas intervenciones en las que aluda a mi compañero por lo menos le dé la oportunidad de defenderse ante situaciones como esta. Yo creo que no va a venir a todos para el buen desarrollo del pleno y poder seguir continuando con los temas que les preocupan a los vecinos de Mogán. SEÑORA ALGAR. Muy bien, le paso la palabra al señor Mencé. SEÑORA ALGAR. Mire, compañero, lo que tiene que hacer el señor González primero es asumir que ha perdido las elecciones. Eso es lo primero que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Segundo, lo segundo que tiene que hacer es asumir la portavocía, que para eso es el primer portavoz y cobra un dinero por eso. ¿Vale? Asumir la portavocía, que cobra un dinero por asumir la portavocía, pero sin embargo aquí el que habla es usted. Entonces, está claro que este señor vive de lo público, porque si no, no tiene ningún tipo de beneficio ni de sueldo. ¿De acuerdo? Y tercero, lo que tiene que hacer el señor González es leerse el reglamento que él aprobó para taparnos la boca a nosotros prohibiendo grabar los plenos. Y usted también, por lo que veo, se lo tiene que leer, porque no tiene ni idea de cuándo se tiene que pedir la cuestión por alusiones y tampoco tiene ni idea de cuánto se puede pedir las llamadas a las cuestiones de orden. Y se lo leo, mire. Intervención por alusiones, compañero Michael, artículo 116 del Reglamento Orgánico Municipal. Se entiende por alusiones a aquellas manifestaciones realizadas en el debate que impliquen juicios de valor o apreciaciones subjetivas que afecten al decoro, la conducta o la dignidad de un miembro de la corporación. Por lo tanto, compañero, la solicitud por alusiones que en su caso mal solicitó el señor González, decae. ¿Vale? Lea usted el artículo 16. Y en cuanto a las cuestiones de orden, los concejales podrán pedir la palabra en cualquier momento del debate para plantear una cuestión de orden especificando el precepto cuya aplicación se invoca, que tampoco lo hizo. Por lo tanto, primero, asuman que han perdido las elecciones y están en la oposición. Segundo, asuman los cargos que ustedes piden. Si usted es portavoz porque quiere cobrar un dinero, ejerza como portavoz. No se lo dé después al segundo portavoz como hace usted que lo pone a los pies de los caballos. Y tercero, estudien y lea en el reglamento muy específicamente el artículo 116 y el artículo 118. Por lo tanto, no venga usted aquí con faltas a la verdad porque no se lo vamos a permitir. ¿De acuerdo? Gracias. Y añadir también, señor Michael, que todo el trabajo que intenta hacer usted de forma responsable como portavoz, el que tiene al lado se lo echa abajo. Porque en todas las intervenciones que nosotros hacemos está constantemente interrumpiendo a los portavoces que están teniendo la voz en ese momento. Con sus ironías y con sus chistes y con demás. Por tanto, le pido que usted que está haciendo ya que trabaja usted para prepararse los plenos de forma responsable, que ese trabajo no se lo echa abajo, el compañero que le tiene al lado, que vuelvo y repito como dice el señor Menzey, es el portavoz titular y cobra por ello y no lo ejerce. Entonces, usted creo, ya se lo dije en el anterior pleno, creo que se lo he dicho en todos los plenos, que usted está haciendo una labor responsable desde su punto de vista como oposición preparándose los asuntos de pleno para que después pase lo que pase porque es incapaz de contenerse verbalmente las sesiones plenarias haciendo objeto de lo que en todos los plenos vemos el señor González. Por tanto, más que justificada su autoexpulsión, porque al final se expulsa él por su comportamiento que no es capaz de mantener un comportamiento cívico. Vamos a someter a votación. Sí, señora alcaldesa. Simplemente manifestar que considero lamentable el espectáculo que estamos dando aquí ante los vecinos y vecinas de Mogán tanto por un lado como por el otro y considero que se debiera haber llamado a la cuestión tanto a un portavoz como al otro en este debate de este punto del orden del día porque yo creo que los vecinos y vecinas de Mogán no se merecen el espectáculo que en este caso los dos, ustedes dos formaciones políticas, están dando para ello. Por lo tanto, le ruego que en próximas ocasiones se llame a la cuestión cuando se esté divagando en asuntos que no tienen nada que ver con el asunto que se esté debatiendo. Que ahora mismo le tendría que haber llamado a la cuestión a usted, don Artemis, porque estamos debatiendo el juez de paz. Venga, don Michael, ¿algo más? Sí, efectivamente. También apreciar las provocaciones que se están desarrollando desde el otro lado de la bancada, señora alcaldesa. Y le aclaro, el señor alcalde todavía no cobra ni un solo euro por ser portavoz, ni lo cobrará por ser portavoz. Él es funcionario y al compaginar labores de portavocía tiene derecho por ley a recibir una retribución que ya distribuirá este grupo como mejor convenga. Eso se lo quiero yo aclarar porque usted, déjame recordarle que nos ha exprimido todas nuestras retribuciones, las que nos pertenecen, por acudir a plenos, a comisiones y demás órganos de gobierno. ¿Vale? Que fue lo primero que hizo cuando tomó posesión en esta legislatura. Y usted sabe, perdone, y termino, si me lo permite, que para intervenir en este pleno puede intervenir cualquier concejal, como bien ha leído el compañero el señor Menzey, o incluso el viceportavoz, que es el cargo que yo ahora mismo ostento. Y yo creo que en eso no debe tener usted ningún inconveniente. ¿O vendrá usted también a decir quién tiene que intervenir o quién decide que intervenga en este grupo, lo que se decida en el grupo del Partido Popular? Entiendo que es una decisión del Partido Popular. Señor Menzey. Efectivamente, compañero Artemi, estoy totalmente de acuerdo en el espectáculo bochornoso que se está dando en este salón de pleno. Estoy totalmente de acuerdo con usted, porque aquí lo que estamos hablando es de la designación del juez de paz titular y sustituto para este mandato. Totalmente de acuerdo con usted. Con lo que no estoy de acuerdo es con explicarle a los vecinos el por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado y el por qué se ha dado la situación bochornosa que se ha dado. Porque los vecinos no se tienen por qué quedar con una imagen bochornosa que estamos dando todos. Con lo que se tienen que quedar es el por qué se produce esa imagen y, sobre todo, cómo hacer para que esa imagen bochornosa no se vuelva a reproducir. Y fíjese usted por dónde, quién es el que motiva todo esto. Y el que motiva todo esto siempre es el señor González, que se auto expulsa de los plenos por ir en contra de la conducta que establece el reglamento orgánico municipal que nos ha dado todo. Por tanto, compañera Ortemis, totalmente de acuerdo con usted y esperemos que este tipo de situaciones no se vuelvan a suceder. Muchas gracias. Bueno, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Venga, seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para designar de fiestas locales del municipio de Mogán para el año 2021 las siguientes. Día 16 de febrero, martes de carnaval. Día 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen. Don Artemi. De acuerdo con la propuesta que se hace, entiendo, y así solicitaría que se nos aclarara también en este salón cenario que estas propuestas han sido consensuadas con la comunidad educativa, principalmente, que son los máximos afectados. Por lo demás, lo dicho, de acuerdo con la propuesta que se trae hoy a pleno. ¿Y don Michael? Conforme con la propuesta. ¿Dómenseis? ¿Conforme? ¿Algo más? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? Muy bien, seguimos. Moción presentada por don Julián Artemi Artiles Moraleda. Portavoz del PSOE, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Procede a la lectura, don Artemi. Moción con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con lo previsto en el reglamento de organización, funcionamiento y ritmo jurídico de las entidades locales, deseamos someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. El día 8 de marzo, el PSOE de Mogán manifiesta un año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres. Somos conscientes de los avances en materia de igualdad de estos últimos años y que han sido además prioridad del gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez. Pero aún queda mucho por seguir avanzando para alcanzar la igualdad real y efectiva en España y también en Canarias. Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, desde el Grupo Socialista seguiremos reclamando medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural donde las mujeres sean protagonistas y copartícipes. Para avanzar en democracia hay que avanzar en igualdad. No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no conseguimos eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra las mujeres. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres, se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral, hasta la más cruel de las manifestaciones, como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres. En Canarias, una de las principales discriminaciones que sufren las mujeres es la relacionada con el ámbito laboral, diferencias salariales respecto al hombre, dificultades para acceder al mercado de trabajo, mayores tasas de desempleo, dificultades para conciliar la vida laboral y familiar porque las cargas familiares recaen mayoritariamente en ellas. Por todas estas razones y, en definitiva, porque a pesar de los avances en políticas de igualdad, aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. Es porque desde el PSOE instamos a los demás grupos municipales del Ayuntamiento de Mogán a la aprobación por el Pleno de los siguientes acuerdos. Primero, todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Mogán solicitamos al Grupo de Gobierno Municipal garantizar el carácter transversal de las políticas de género en todas las concejalías, programas y servicios, haciendo real hincapié para ello en que se contemple de manera real y efectiva la perspectiva de género en los presupuestos, puesto que al recuperar las competencias en materia de igualdad y violencia de género podemos dedicar fondos propios a ello. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Mogán solicita al Gobierno de Canarias adoptar las siguientes medidas para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. 3. Crear una comisión en el marco del Consejo Canario de Relaciones formada por sindicatos, patronal e instituciones competentes, desde el cual se concretarán y articularán medidas necesarias para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres, así como medidas para la conciliación y corresponsabilidad familiar y laboral. Y también establecer programas específicos de formación y reciclaje en el marco de las políticas activas de empleo que faciliten acceso de las mujeres a los mismos, promover políticas activas de acceso al empleo y a la mejora de la cualificación profesional de las mujeres en sectores profesionales y categorías en las que se encuentren infrarrepresentadas. Sí, el consenso que está surgiendo a nivel mundial es que, a pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido desesperadamente lento para la mayoría de las mujeres y niñas del mundo. A día de hoy, ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios en la legislación y en la cultura. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas, trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones y sufren para marginar múltiples formas de violencia en el hogar y en los espacios públicos. Existe todavía mucho por conseguir, como eliminar, como decía el compañero, la brecha digital, lograr la igualdad salarial o desterrar la idea de que la conciliación les concierne a ellas. En este sentido, la sociedad en general y los poderes públicos, en particular, tienen esa obligación de procurar todos los medios dirigidos a la consecución de unos objetivos que logren una sociedad más democrática, más justa y más solidaria, de poner en marcha políticas relacionadas con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género. Por lo tanto, en el año 2020, se representa una oportunidad excepcional para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas y como parte de la Administración local que somos, es esencial nuestra implicación. Por ello, vamos a apoyar esta moción. Bien, muchas gracias. Doña Tania. Buenos días. Nosotros le queremos presentar la cual ya habíamos comentado, una enmienda de adición y, además, la posibilidad de declarar la moción de manera institucional. En este caso, pasamos a leer la declaración institucional que nos ha enviado la Federación Española de Municipios y Provincias para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Al cumplirse 25 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing dictaminó el Plan de Acción para eliminar la práctica arraigada que niega la participación pública, equilibrada de las mujeres en todo el mundo, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares reunidos en la FEN declaramos un año más nuestra firme voluntad de continuar construyendo una sociedad justa donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y donde niñas y niños crezcan en igualdad de oportunidades con independencia de su género. Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, agentes sociales y ciudadanía salen a las calles de nuestros pueblos y ciudades para hacer balance de los logros alcanzados y exigir con una única voz el cumplimiento de las medidas tantas veces acordadas que garanticen, en nombre del derecho y de la justicia, una sociedad paritaria y participativa. Este año, conmemoramos también el quinto aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y su firme compromiso para lograr el empoderamiento de todas las mujeres, reconociendo la importancia de una agenda global alrededor de una agenda compartida. Por ello, renovamos nuestro compromiso con el fomento de la participación de los gobiernos locales en la elaboración y revisión de estrategias de igualdad y en el fomento del diálogo multinivel con los diferentes ámbitos de la Administración local, autonómica, estatal, europea e internacional. Este 2020, el 8 de marzo, cobra una especial importancia porque a la revisión de los logros es preciso sumar su defensa y su protección. Debemos seguir reuniendo esfuerzos desde la legalidad y la equidad y con las voces de todos y todas, para que las mujeres vivan libres de miedo, perciban el mismo salario por un trabajo de igual valor y estén representadas en igualdad en los órganos de decisión políticos y empresariales para propiciar su participación en una sociedad que es tan tuya como la del resto. Y para ello, corresponsablemente, hombres y mujeres debemos impulsar el camino que permitirá crear y consolidar economías y sistemas sociales y políticos basados en la defensa de los derechos y libertades fundamentales y en la que los gobiernos locales debemos asegurar su desarrollo en pie de igualdad. En definitiva, para que la igualdad de género sea una realidad, por todo ello, los gobiernos locales reunidos en la FEN proponemos las siguientes iniciativas. Invitar a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades. Reconocemos las medidas de la Plataforma de Acción de Beijing como eje estratégico de trabajos y asumimos como propias las esferas de especial preocupación, pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación y medio ambiente. Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de tratos y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. Reconocemos que la desigualdad se fundamenta en creencias y comportamientos con base estructural diversa y asumimos la importancia de promover acciones formativas y de sensibilización social. Ratificamos nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con su objetivo número 5 relacionado con la igualdad de género y reconocemos a los colectivos víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora como el de las mujeres con discapacidad. Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. Y por último reclamamos la necesidad de dotar a las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias fijadas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyen a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. Esto es con lo que respecta a la enmienda de adición y de paso comunicarles que ya el programa Mujer se está publicitando y le invitamos a que participen en los actos que se desarrollan para tal fin, para conmemorar este día tan importante. Muchas gracias. Don Artemi. Sí, en principio voy a decir que no tenemos ningún problema en aceptar, como ya hemos hablado previamente, las comisiones informativas, la enmienda de adición y también agradecer la invitación que la concejala del área ha acusado para participar en los actos del Día de la Mujer. Y también, por un problema para lo dicho, visto si no hay inconveniente por el resto de los partidos de la Cámara, pues declarar la moción como institucional. Vale, entonces aprobamos primero la enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de la moción? ¿Declarada institucional? Perfecto. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Dación de cuentas de las resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decretos número 1 barra 2020, del 2 de enero al 696 barra 2020, de 25 de febrero. Dación de cuentas de las sesiones de Junta de Gobierno local, de fecha del 6 de febrero, 11 de febrero, 13 de febrero, extraordinaria, y 20 de febrero. Ruegos y preguntas, señor Artemi. Recientemente ha trascendido a través de los medios de comunicación cuál es el volumen de agua en las presas públicas, que es apenas del 20% de su capacidad. Esto supone un descenso a la mitad del nivel a principios del año 2019 y, por ende, un indicador de la necesidad imperiosa de acometer medidas que garanticen el suministro a nuestros vecinos y vecinas en general y a nuestros agricultores en particular. La apertura de nuevos establecimientos hoteleros de ocio. La realidad es que 2019 ha sido un año con pocas precipitaciones y los más que notorios efectos del calentamiento global hacen prever que este año 2020, en Mogán, se incrementen las necesidades de suministro de agua. Ya el año pasado, la demanda de agua hizo necesario inyectar unos 300.000 euros al presupuesto con respecto a las previsiones, a través de modificaciones presupuestarias con cargo del remanente. Además, se tomaron acuerdos en la línea de regularizar la situación del expediente de suministro, con la idea de evitar la necesidad de seguir trayendo reconocimientos extrajudiciales de crédito al Pleno por esta materia. Por todos los puestos, preguntamos ¿qué medida va a tomar el Ayuntamiento para hacer frente en el corto y medio plazo a las necesidades de agua que se prevén en el municipio? ¿En qué estado está la regularización del sistema de suministro de agua? ¿Se está teniendo en cuenta en la elaboración del presupuesto para este año 2020 la necesidad que ya el año pasado hubo de inyectar casi 300.000 euros más de lo previsto para el consumo de agua? También tenemos un ruego que no hemos adelantado y se sustenta en que en el Pleno Ordinario anterior hicimos dos preguntas. Una preguntaban por el Estado de la licitación de la privatización de Radio Televisión Mogán y también preguntamos si desde esta corporación se iba a ir al Gran Canaria Me Gusta. Las respuestas fueron en la primera pregunta que se estaba pendiente de un informe de valoración y en la segunda que no se iba a la feria porque no había PFAES que pudieran acompañar. Con posterioridad, hemos tenido conocimiento, por un lado, que el Consejo Consultivo insta a paralizar el procedimiento de licitación de la Radio Televisión Mogán y, por otro lado, que el PFAES terminaba dos semanas más tarde. Por todo ello, y aquí no cabe la respuesta que se nos da de que la respuesta dada por el Gobierno no nos gusta la oposición. O sea, yo creo que, quiero creer que se trata en ambos casos de desconocimiento y es por ello que ruego más seriedad a la hora de responder las preguntas que se plantean en este salión plenario. A ver, don Artemi, en referencia al ruego primero, se llevó a la Junta de Gobierno la toma de conocimiento por parte del órgano y se vuelve a iniciar el expediente en breve. Y la segunda parte, la verdad que a usted no le gusta que le digamos la respuesta, pero tampoco nos gusta a nosotros cuando usted publica en las redes sociales cosas que no se han dicho en este pleno y decir que usted bien sabe que no se fue al Gran Canaria Me Gusta porque no teníamos los nuevos PFAES. Y lo que usted dice que es que estaban los nuevos PFAES, sí, pero ya estaban terminando y era inviable ir y se les comunicó si se podía ir al Gran Canaria Me Gusta y dijeron que no porque ya precisamente no hace ni dos semanas que clausuramos los PFAES. Entonces, no había tiempo material para ir. No era una cuestión de nada, sino que no había tiempo material para ir. Pero parece ser que a usted no le gustó esa respuesta que yo le di en el anterior pleno. Y ni siquiera los nuevos PFAES, ni siquiera el Servicio Canario de Empleo a día de hoy nos ha convocado al Ayuntamiento de Mogano, nos ha enviado los listados para empezar a seleccionar los futuros PFAES. Por eso no se fue al Gran Canaria Me Gusta, no es por otra cosa, sino para ir al Gran Canaria Me Gusta, como hacen otros municipios. De poner un stand allí y una persona, el valor añadido que ha tenido Mogán en otros Gran Canarias Me Gusta precisamente ha sido porque hemos ido con los PFAES, hemos hecho la degustación, hemos aplicado los distintos productos de la zona, el atún, el mango, el aguacate y el éxito del Gran Canaria Me Gusta siempre lo pone el municipio de Mogán. De hecho, somos felicitados por la organización. Pero este año no ha cuadrado, sinceramente no ha cuadrado, por eso no hemos ido. Y todavía estoy esperando, como he dicho al gerente, que me lo encontré en Fitur, a la espera que me diga la invitación que me hizo en Fitur diciéndome, oye, pero por lo menos vayan y expongan las diferentes ferias que se van a celebrar este año. Todavía estoy esperando su invitación, aunque el Gran Canaria Me Gusta ya pasó. Pero eso es verdad, es que cuando nosotros damos una respuesta no es por quitarnos la pregunta de encima o mentirles. No, es que fue así. No tengo por qué mentir ni a usted ni a los ciudadanos. Materialmente fue imposible que los PFAS fueran al Gran Canaria Me Gusta. Entonces, el año que viene, si cuadra mejor con la fecha y las clausuras cuadran mejor, pues intentaremos ir. Pero a día de hoy, dos semanas antes del Gran Canaria Me Gusta, ya los compañeros ya estaban certificando y no se podía ir materialmente. La alcaldesa, simplemente por alusiones, si me permite una intervención nada más, comunicarle e informarle, que yo estoy seguro que usted también lo sabe, que el año pasado se fue a la Feria Gran Canaria Me Gusta habiendo concluido todos los PFAS del municipio. Este año ni siquiera habían terminado. Simplemente matizar eso para que no quede constancia de que yo en las redes sociales he querido malinterpretar, nada más allá de la realidad. Simplemente el año pasado se fue, estando incluso en peores circunstancias. Este año no se ha ido, ha sido una decisión del Grupo de Gobierno. No, no, una decisión del Grupo de Gobierno, no, de los equipos directivos de los PFAS. Es decir, ellos, tú sabes bien, Artemi, que a todo lo que nos invita solemos ir. Y vamos, vamos a todo. Pero este año, casualmente, no hemos podido ir. Y no por nosotros. Además, nosotros no marcamos precisamente la agenda de los PFAS en ese sentido de evento. Nosotros proponemos eventos y ellos colaboran en ese sentido. Este año es que fue materialmente imposible ir, de verdad. No hay nada más que añadir en ese aspecto. Este año fue imposible ir. Simplemente lo respeto. Además, con agradecer, aprovechar aquí, agradecer la labor que se hace de los PFAS, que yo creo que es incomiable. Pero reitero, el año pasado no había PFAS y se fue sin los PFAS a Gran Canaria, me gusta. Pero los equipos docentes de este año decidieron no ir, ¿vale? No es una cuestión de una decisión política, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Venga, vamos a Ernesto a responder las preguntas. Señora alcaldesa, hay dos preguntas. Hay verdad, hay Michael, sí. De verdad. Disculpa. Vamos. Hay dos preguntas. La primera, ¿en qué estado se encuentra la renovación del convenio entre la Consejería de Educación y Universidades y el Ayuntamiento de Mogán para la utilización del pabellón de Líez Arguineín? Y la segunda, puede dar cuenta del estado actual de tramitación del plan general. Y luego tengo un tercer asunto, que es un ruego, y lo relato. Varios agentes de la policía local secundan un escrito dirigido a la jefatura fechado el 18 de enero del presente año y en dicho escrito se manifiestan los siguientes hechos. Informan los agentes que el 18 de enero se les ordena que acudan a la entrada del campo de fútbol de Arguineín porque, al parecer, una ambulancia del Servicio Canario de Salud no puede pasar por la instalación de una barrera de limitación de altura. Cuando llegan los agentes se les informan que la ambulancia ya se ha marchado. Al día siguiente, estos agentes corroboran con los sanitarios desplazados a la zona que los requerimientos en la zona 1 era leve siendo atendido en el lugar no siendo necesario el traslado y el otro es trasladado pero por parte de los familiares en un furgón hasta la propia ambulancia al ver que la misma no puede pasar por la existencia de dicha barrera. Los agentes resaltan el problema que está ocurriendo con la barrera de este tipo que el Ayuntamiento de Mogán ha instalado en diferentes lugares y que es un problema para la atención inmediata y que se está poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas a las que se les tiene que atender y o evacuar. Además señalan que pondrán en conocimiento de los responsables de los traslados sanitarios del Servicio Canario de Salud con la finalidad de que si por no poder pasar a tiempo en un determinado momento y el retraso de llegada al paciente es motivo de que empeore su problema de salud se pueda responsabilizar a quien ha ordenado la instalación de las mencionadas barreras las cuales están impidiendo la atención inmediata de los vecinos sabemos que no estamos ante un incidente único en el municipio por todo ello rogamos la inmediata retirada de la barrera de todos los lugares en los que hay un paso o concentración importante de personas debido al riesgo que supone que no se llegue de manera inmediata a parte de los servicios de seguridad y emergencia Muy bien don Ernesto la respuesta es al señor Rastemi Muy buenos días con respecto a la primera pregunta ¿qué medidas se va a tomar alentamiento frente a en el corto y medio plazo las necesidades de agua? Las necesidades de suministro están ahora mismo cubiertas con los medios propios bien sea la desaladora en el barranco de Mogán como los pozos y fuentes en el resto de municipios entre los que está a la fecha no se ha detectado ninguna merma destacable por la sequía si bien el suministro siempre se complementa con aportación de suministradores externos según la demanda Con respecto a la segunda pregunta ¿en qué estado se encuentra la realización del sistema de suministro de agua? El expediente de contratación del agua está iniciado como sabemos y es un expediente evidentemente complicado no podemos dar una fecha determinada de los siguientes pasos del procedimiento recordamos que tanto los servicios públicos como el departamento de contratación están ya a tiempo inmersos en expedientes de contratación complicados como el de telefonía que ya ha salido recogida de residuos que está finalizando suministro eléctrico que está iniciado y que han estado durante muchísimos años sin ordenar y ante la desidia y el abandono de la administración anterior y hemos sido nosotros los que hemos acometido estos expedientes al agua también le va a tocar su turno con respecto se está teniendo en cuenta la elaboración del presupuesto para este año 2020 la necesidad de que el año pasado hubo que inyectar casi 300.000 euros más de lo previsto pues la respuesta evidentemente es que sí tanto de agua como de electricidad corregiremos el déficit que se había presupuestado en 2019 don luis en referencia a la primera pregunta al señor michael en vigor muy bien en referencia al estado actual de la administración del plan general se sigue trabajando en ello don marco y espero darle mayor respuesta en este mes de marzo cuando la viceconsejería de transición ecológica no existe para darnos cuenta de las actualizaciones y de los avances del plan general continuamos con el siguiente punto del orden del día hay un asunto de urgencia que se les ha hecho llegar en referencia a la última fase la propuesta para adjudicar el contrato de servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán a la empresa Cointer concesiones y proyectos Azatia que es la última parte del expediente que es adjudicar directamente ya el contrato que debemos recordar que estamos con un servicio de recogida de residuos desde el año 1990 1992 1992 le paso la palabra al señor secretario si voy a leer la propuesta en algunos casos tendrá que ser resumidamente primero declarar válido el acto de licitación segundo ratificar los acuerdos adoptados en la licitación tramitada aceptándose asimismo todos los acuerdos adoptados en las mesas de contratación tercero adjudicar el contrato del servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán 17 GSP01 tramitado mediante procedimiento abierto tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada por un plazo de vigencia de 10 años con posibilidad de prórroga acointer concesiones SL y proyecto azatia SL entre entidades comprometidas a constituirse en unión temporal de empresas siendo la oferta presentada en el sobre número 3 criterios de adjudicación evaluables en cifras o porcentajes la siguiente ejecutar el contrato de referencia aplicando un porcentaje único de reducción del 17 26% sobre la relación de precios unitarios incluidos en el anejo 2 del pliego de prescripciones técnicas reducir en un porcentaje del 25% la cantidad pendiente de amortizar correspondiente a la construcción de las instalaciones fijas del servicio a la finalización del contrato sin incluir las prórrogas aplicándose este porcentaje sobre la cantidad de 1.821.430 con 14 euros asumir un incremento porcentual del 50% en el número de unidades generadoras receptoras del servicio por encima de la cantidad de 32.572 en el que se mantienen los precios unitarios contractuales y no supone causa de modificación del contrato y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación contenidos en el sobre número 2 relativo a los criterios de adjudicación no evaluables en cifras o porcentajes criterios valorados en la mesa de contratación celebrada en acto 1 público en fecha 28 de agosto de 2019 convocada para la exposición y valoración de los informes emitidos en fechas 27 y 28 de agosto de 2019 y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas al considerarse que es la oferta más ventajosa atendiendo al orden decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas y que no han sido consideradas anormales o desproporcionadas leo los totales cointer total 77,28% hallagaures total 70,90% FCC 64,72% y urbaser 61,68% cuarto requerir al adjudicatario para que una vez transcurridos 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 44 de la ley de contratos del sector público suscriba dentro del plazo de tres días hábiles desde el siguiente a la recepción del requerimiento el documento administrativo de formalización del contrato quinto facultar a la alcaldesa presidenta y al secretario en la amplitud precisa para la firma de lo oportuno contrato administración y o público sexto publicar el anuncio de adjudicación del contrato séptimo publicar anuncio de formalización del contrato octavo nombrar a los funcionarios municipales don Juan Ramón Ramírez Rodríguez y doña María Cecilia Santana Díaz como responsables supervisores de los trabajos objeto del contrato a los efectos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que rigen la presente contratación y noveno notificar el acuerdo que se adopte acompañado del certificado de la mesa de contratación celebrado el 28 de agosto de 2019 y de fecha 9 de enero de 2020 a todos los interesados a la entidad que asegure sea actual prestataria del servicio a don Salvador Álvarez León coordinador de las áreas de servicios centrales acción social y sociocomunitaria urbanismo promoción turística y seguridad a don Daniel Ramírez Barreiro coordinador del área de medioambiente servicios públicos obras públicas y embellecimiento y a las unidades administrativas de servicios públicos de contratación de tesorería y de intervención a los efectos oportunos bueno en referencia a la motivación de la urgencia como bien saben este expediente data más de dos años que se está trabajando hemos traído a los diferentes plenos la propuesta de las diferentes fases de este contrato las cuales se han discutido por todos los partidos políticos en mayor o menor acuerdo y lo que se trae a día de hoy ya es el adjudicatario por tanto esa es la urgencia de traerlo hoy para no dilatar mucho más en el tiempo este expediente un expediente que ha sido engorroso bastante amplio y que ha costado mucho sacarlo por la propia la propia ley de contratos y bueno y por fin con la aprobación la aprobación definitiva de este paso y si no hay ningún pormenor más pues tendremos un nuevo servicio que como he dicho anteriormente el actual es del año 1992 totalmente desfasado y que no cumple para nada lo que nos exige a día de hoy o lo que nos exige desde hace años Europa pero con mayor ahínco en el 2020 con la nueva entrada de las modificaciones de la gestión de residuos don Artemi si en relación a la urgencia voy a manifestar que estamos totalmente en contra de la forma en la que se trae este expediente porque consideramos que aquí más que con especial dedicación por el importe que implica para esta administración la inversión que vamos a hacer en este nuevo servicio de basura se hacía como he dicho más que necesario la existencia de las comisiones informativas en la que plantear un sinfín de cuestiones que consideramos necesarias tales como que va a ocurrir con la nave a construir si está el suelo disponible que plazo de construcción va a tener y si es ejecutable como se va a materializar el ahorro para la amortización de la nave todo lo relativo a la ordenanza fiscal cuando se va a incorporar los nuevos precios se va a actualizar el censo en base a las nuevas unidades que han aparecido los hoteles de nueva creación como queda el cronograma temporal para la ascripción de medios temporales va a ser necesaria una modificación de la estructura del departamento de servicios públicos para controlar este contrato que ocurre con el servicio a día de hoy que se mantiene el secuestro los interventores son los máximos conocedores de la situación se van van a seguir colaborando con el nuevo servicio o sea un sinfín de cuestiones que consideramos que debieran haber sido resueltas en las comisiones informativas y que dada la importancia de este expediente consideramos que incluso la celebración de un pleno extraordinario hubiera sido factible porque consideramos que es un expediente de gran importancia para el municipio tal y como ha manifestado la alcaldesa en su intervención de defensa de la ofencia don michael sí efectivamente nos encontramos ante un expediente que iniciaron en el año dos mil dieciséis y que cuatro años después traen a pleno por urgencia y todo ello contando con que el supercoordinador simpatizante desaparecido de siuca tardó un año completo en emitir un informe de valoración de propuestas desde abril de dos mil dieciocho hasta abril de dos mil diecinueve ahora son las prisas estamos totalmente en contra de que se trate por vía de urgencia un expediente enviado ayer a esta posición con más de cuatro mil folios efectivamente que parte podemos conocer y otra no que lleva tramitándose desde el año dos mil dieciséis y que ni siquiera en las comisiones tuvieron el gesto de comentar aunque sea la intención de traerlo a este pleno por esta vía vamos a ver me parece increíble que los dos portavoces es como si este expediente fuera nuevo para ustedes y más señor Artemis usted ha estado inmerso en este expediente en los cuatro años que ha estado en el gobierno porque lo ha llevado usted desde contratación entonces lo único que se está llevando aquí es el adjudicatario pero es que todo el proceso anterior usted lo ha compartido con nosotros es que no sé qué más hay que decirle y aclararle cuando todo lo que se lleva aquí usted tiene pleno conocimiento porque ha estado los cuatro años liderando con nosotros este expediente y que lo estábamos esperando la resolución definitiva como vamos como gotas de mayo y usted señor Michael que es claro que va a decir los cuatro mil folios sabíamos que iba a justificar los cuatro mil folios es que parece que usted estaba ausente también estos cuatro años en la oposición los anteriores porque este expediente ha venido a pleno ha tenido varias fases de pleno y parece usted que este asunto viene de nuevo diciéndole ahora a la población que bueno que es que como se trae de urgencia no les ha tenido tiempo de estudiar pero si es que han tenido cuatro años para estudiarlo en todos los plenos que hemos convocado que se ha llevado las diferentes fases de este procedimiento lo único que estamos diciendo aquí es esta empresa es la adjudicataria pero todo lo anterior ha venido a pleno entonces usted no me puede justificar que va a votar en contra de la urgencia porque son cuatro mil folios que se lo hemos dado en menos de 24 horas no no perdone no mienta la población esto usted lo tenía que haber estudiado ya con antelación y hoy lo que se trae únicamente es la adjudicataria porque entonces que ha estado usted haciendo durante cuatro años en la oposición cuando hemos traído este expediente a pesar de las campañas en contra que como ha dicho anteriormente el compañero Menzey nos ha hecho en la campaña electoral anterior para eso si se estudió el expediente pero para hacer un voto responsable ahora para una urgencia para por fin poner orden al municipio por fin que ustedes fueron incapaces de sacar precisamente este servicio durante los 12 años de gobierno del partido popular entre otros y por fin unificar el servicio que muchas veces nos tiran cara que hay servicios que todavía tienen proveedores privados pues precisamente es uno de los servicios que hay proveedores privados que siguen prestando servicios sobre todo en la parte de Alta Arguenín y en algunas zonas del municipio ahora tenemos la oportunidad de unificar el servicio y liderarlo directamente desde el ayuntamiento de Mogán con nosotros por tanto es que me parece increíble señor Artemis su segundo turno señora Donaria yo creo que lo increíble que le ocurre haber convocado unas comisiones informativas de urgencia y un pleno extraordinario hubiera dilatado poco más de 8 o 10 días este expediente en el caso por supuesto que conozco los expedientes lo he impulsado y lo he defendido muchas veces en este salón plenario ¿sabes cuántas páginas hay desde el último acuerdo en el que yo he tenido conocimiento del expediente porque he participado en él? 1300 páginas y se me deja el expediente se nos deja el expediente ayer a la una de la tarde yo considero que es suficientemente importante y es un motivo suficiente de peso la necesidad del estudio del expediente como para estar en contra de la urgencia con la que se trae a este pleno de hoy don Michael sí efectivamente 1300 páginas que a usted parece que se las puede leer en unas horas no 1300 que hay que leer y fiscalizar señora alcaldesa como oposición que somos por muy a broma que usted se lo tome y bueno reincidir cuatro años de expediente cuatro un año de tramitación de reclamaciones nunca ha habido prisa y de un día para otro en menos de 24 horas se nos envía un expediente de esta magnitud y no son capaces como decía el compañero don Artemi de convocar un pleno extraordinario para tratar con la debida con la debida importancia un expediente de este calibre muy bien muchas gracias don Mensei compañero Artemi si desde la última vez que usted tomó contacto con el expediente a la actualidad hay 1300 páginas que ha estado usted haciendo durante todo este tiempo no es usted concejal y no decía antes que su deber era el de fiscalizar y controlar la gestión del gobierno porque no ha ido usted al departamento oportuno a consultar el expediente que tiene que ver con este asunto que tiene que ver con las 1300 páginas que usted dejó o dice que no conoce mire esto es como un capítulo esto es como un libro de diferentes capítulos y en el día de hoy se trae la lectura del último capítulo del libro entero ustedes están diciendo aquí que no han leído el libro y nosotros hemos dicho que el libro ya se ha traído al pleno durante toda la vida de la tramitación del expediente y ahora solamente faltaba leer el último capítulo del libro el último capítulo del libro son 73 folios este es el último capítulo del libro 73 folios compañeros ¿vale? y se lo enviamos por correo electrónico desde que estuvo a disposición se les anticipó a diferencia Michael de lo que hacían ustedes cuando traían asuntos de urgencia al pleno que la oposición se enteraba cuando el señor secretario en aquel entonces leía el asunto de urgencia en ese mismo acto a ustedes se les hace llegar uno o dos días antes tan pronto está a disposición de la secretaría municipal el expediente el secretario municipal ordena el traslado a los concejales de la oposición de forma inmediata no mientan diciendo que son 1300 folios son 73 folios y se corresponden con el último capítulo del libro más que suficiente para ustedes echarle un vistazo por encima teniendo en cuenta que conocen todos los antecedentes y que prácticamente tienen que ir a las conclusiones finales donde se nombra el adjudicatario final del contrato gracias vamos a someter a votación la urgencia votos a favor en contra sobre el asunto señor Artemi sí señor Menzey no haga demagogia en este salón plenario porque usted sabe que realmente quien ha mentido ahora ha sido usted dice que son 73 folios desde el último acuerdo que se tomó en el pleno de este expediente son 1300 folios desde el último acuerdo que se tomó al pleno y por supuesto por supuesto que hemos fiscalizado el expediente y hemos estado al tanto de cada uno de los movimientos y por eso por eso por lo que desde el partido socialista siendo coherente con lo que hemos con la postura que hemos mantenido de aquí para atrás no vamos a obstaculizar con nuestro voto que se diga para adelante este expediente se trata de un expediente que hemos apoyado desde el partido socialista que implicó una tasa una subida de las tasas en este caso que estuvo bien justificada desde nuestro punto de vista además con lo poco que he podido indagar en el expediente dada la limitación de tiempo celebro que se haya producido una baja en torno al 18% yo creo que serán otros justamente en este salón plenario y otra que por desgracia no sabemos por qué no se encuentra la que tendría que justificar el acoso y derribo que manifestó en este caso a este concejal cuando ostentaba las delegaciones en materia de hacienda y tuve que defender el incremento de la tasa de este servicio no obstante como he dicho en este caso sí señor Menzey por coherencia porque tengo conocimiento del expediente pero en la realidad aquí nunca se puede tildar a la oposición o en este caso a mi persona de estar mintiendo porque sabes que no es así Menzey por lo dicho por coherencia política no vamos a obstaculizar con nuestro voto este expediente que tanto hemos defendido porque consideramos necesario un cambio de modelo de recogida que se adecue a la realidad del municipio y que cumpla con las directrices europeas y nacionales en materia de separación y reciclaje yo creo que una vez más se demuestra la coherencia y la responsabilidad que estamos manteniendo desde el Partido Socialista a la hora de defender los asuntos que aunque se traigan por urgencia y eso no quita que nosotros estamos en contra de la forma en la que se han traído ocho días más nos hubieran dado posibilidad de analizar con más detalle los informes de valoración que son los que ahora hemos tenido acceso a los mismos por todo ello ratificar nuestro rechazo a la urgencia pero al mismo tiempo rectificar y demostrar el voto responsable que vamos a tener en este asunto porque confiamos en el departamento de contratación que es a fin y al cabo el que ha confeccionado todos los documentos que se traen hoy para su aprobación en el pleno muchas gracias don Michael si desde el Partido Popular somos conscientes de las necesidades que en materia de limpieza tiene nuestro municipio es fundamental para la imagen de nuestro destino turístico que el servicio de recogida de residuos funcione adecuadamente así como que debe estar administrativamente al día eso es innegable sin embargo no podemos mirar para otro lado cuando ustedes pretenden implantar un modelo de gestión millonario que implica tan alto riesgo para la sostenibilidad económica del ayuntamiento y por tanto de las políticas asistenciales de las que dependen tantos vecinos y esto que afirmo lo argumentó allá por marzo de 2017 el señor interventor Francisco de Aro habilitado nacional en su informe sobre el proyecto de explotación del servicio en el que expresó lo siguiente que el modelo propuesto constituía una novedad de la que no tenía constancia que se hubiese aplicado en otro municipio y que es la retribución que deberá percibir el adjudicatario que la retribución dependerá de la utilización del servicio en un segundo extremo calculó que el coste anual del servicio se situaría en 2,9 millones de euros anuales lo que suponía un incremento del coste en un 80% respecto al actual se incrementaba de modo desmesurado el número de camiones pasando de 5 a 13 se incrementaba el número de trabajadores de 23 a 31 mostró su preocupación porque el sistema retributivo del concesionario no evoluciona en función de los costes del servicio sino en base al número de receptores lo que implica que el ayuntamiento deberá afrontar el coste que se derive del incremento de usuarios sí o sí en este punto es importante recordar que cuando incluso se calcularon las unidades a las que debería prestar servicio el adjudicatario ustedes contabilizaron las unidades hoteleras del municipio y lucieron a pesar de saber que la mayoría de estos ya tienen su propio sistema de recogida de basura porque es más económico que el que ustedes plantean por lo que el precio del contrato como ya expusimos en su momento estaba inflado a raíz de esta cuestión el interventor hizo costar en aquel informe que el ayuntamiento se veía abocado a incrementar las tasas que pagan los usuarios del servicio así como a tener que financiar con cargo el presupuesto municipal el déficit que iba a generar este proyecto lo que implicaría a su vez según el interventor tener que reducir las partidas que se destinan a financiar otros servicios públicos y no se equivocó ustedes aprobaron una modificación de la ordenanza que va a empezar a aplicarse desde que la nueva empresa asuma el control de este servicio siendo la mejor prueba de ello que el presupuesto de 2019 que es el vigente porque con mayoría absoluta parece ser ustedes más incapaces que cuando no la tenían y recogen lo que pretenden ingresar con esta subida y lo han calculado en 3.360.000 euros esta subida es el modo en el que ustedes hacen política de apoyo a los empresarios del municipio cargando sobre sus espaldas una subida desproporcionada de la tasa de basura recuerden que para ser sostenible su modelo de gestión hasta los locales cerrados van a pagar más me permito recordarles que ustedes optan por un modelo que castiga a las familias a las pymes y al desarrollo de Mogán castiga a las familias aplicándoles una subida que les lleva a pagar por un lado 82 euros y por otro 108 frente a los 60 euros que pagan hoy por sus viviendas de hasta 90 metros cuadrados y de aquellas que superen esas dimensiones es decir que ustedes incrementan la presión fiscal en un 37,45 en unos casos y en un 81 en otro castigan a las pequeñas empresas ustedes prefieren incrementar unilateralmente la tasa de basura a los comercios en un 156% a los bares y cafeterías en un 166% incluso a los locales cerrados que no generan residuos en un 111% a las discotecas de costa en un 238% etcétera además quiero hacer expresa mención a las declaraciones efectuadas por representantes del gobierno en prensa allá por el 20 de diciembre de 2018 que cito textualmente quienes van a notar la subida es el entramado industrial porque son los que más se benefician del carácter turístico del municipio es decir usted lo que hace es castigar la actividad económica de los empresarios porque obtienen beneficios del turismo y se olvidan de que son ellos los que generan puestos de trabajo y que cuanto más tengan que pagar en impuestos y tasas más difícil se lo estarán poniendo para crear más puestos de trabajo y seguir invirtiendo en el municipio dicho esto debemos centrarnos en una segunda cuestión y que es la inseguridad jurídica que nos proporciona este expediente primero afirma el interventor que el expediente continúa un segundo termo por favor el micro perdón yo por lo que veo don Michael usted está hablando en su discurso que no sé quién se lo ha escrito porque en el partido popular hay un portavoz que no habla hay una persona que les hace a usted los discursos y usted que es el segundo portavoz los lee pero es que el discurso que le hacen a ustedes don Michael no tiene nada que ver con la realidad del expediente porque da la sensación de que usted no se lo ha leído mire usted dice que se castiga a la familia se castiga a los pequeños y medianos empresarios etcétera etcétera se castiga a todo el mundo usted lleva diciendo eso desde que nosotros iniciamos este expediente junto con Nueva Canaria sin embargo la familia las pymes y toda la actividad económica nos han votado con mayoría absoluta y estamos aquí sentados porque han entendido la realidad del servicio y las mejoras que se pretenden pero lo que usted no ha leído compañero es que sobre el precio actual para las zonas de costa va a haber una rebaja del 17 con 26% el compañero Artemis redondeaba al 18% y para las zonas de interior hay una rebaja sobre el precio actual del 42 con 26% entonces ¿qué le han escrito usted ahí compañero? ¿usted se ha leído el contenido del expediente para compararlo con lo que alguien le ha escrito ahí? evidentemente no ¿por qué? porque usted lee aquí cuando debería leer un tercero lo que un cuarto le dice que diga en esos manuales que usted lee ahí compañero Artemis lo más que sé yo es su forma de hacer política que es una forma de hacer política que compartimos lo que no puedo estar de acuerdo con usted es respecto de aquellos famosos 1300 folios y tampoco puedo decir que usted mienta mire si desde el último pleno a la actualidad hay 1300 folios no es menos cierto que aquí vienen 73 si usted siempre apoya los expedientes que vienen bien a pleno entiende que lo único que tiene que venir al pleno por tanto son estos 73 folios y no los 1227 folios restantes por lo tanto lo hemos hecho bien ¿qué quiero decir con esto? que los otros 1227 folios se los tenía que haber usted leído y tener acceso al mismo desde el último pleno a la actualidad cosa que entiendo que ha hecho a la vista de sus alegaciones cuando dice que efectivamente no está de acuerdo con la urgencia pero si está de acuerdo con el contenido del expediente y yo eso efectivamente lo aplaudo es una lástima que el compañero Michael siendo tan consciente como dice que de la necesidad de mejorar el servicio de recogida de residuos no sea capaz de emitir un voto favorable al menos en el discurso que alguien le ha escrito inicialmente no ha dicho nada respecto del sentido de su voto lo que sí se le puede decir al señor Michael es que perteneció a un gobierno entre el 2007 entre el 2011 y el 2015 si no recuerdo mal y que el contrato databa ya por entonces del año 92 es decir del 92 al 2003 que es cuando entra el Partido Popular al gobierno han transcurrido 11 años pero es que desde el 92 al 2015 que fue cuando el grupo del gobierno Partido Popular fue expulsado del gobierno transcurrieron 23 años si usted es tan consciente de la necesidad de y de la importancia de adaptar el servicio de recogida de residuos explica usted a los vecinos por qué durante 12 años de gobierno del Partido Popular cuatro de ellos en los que usted era miembro del grupo de gobierno nada hicieron para mejorar el servicio de recogida de residuos en este municipio sin embargo ahora vienen con datos falsos a criticar la labor que sí ha hecho este grupo nada más muchas gracias si quiero centrarme en la segunda cuestión y las inseguridades jurídicas que plantea este expediente afirma el interventor por un lado que el expediente es informado por un concejal lo que implica que carece de la objetividad que se le exige a un funcionario que ha sido elegido en base a criterios de mérito y capacidad y es evidente que estos requisitos no los cumplen ningún miembro del grupo de gobierno de Mogam para el señor interventor este hecho supone un defecto procedimental que produce inseguridad jurídica y una merma de la eficacia de la fiscalización segundo ahonda en la inseguridad jurídica no saber qué se está aprobando o mejor dicho cuánto cuesta lo que verdaderamente se está aprobando afirma el interventor municipal que desconoce el importe que debe quedar comprometido en el presupuesto municipal debo hacer referencia a una última cuestión ya tratada en este pleno pero que siembra de más inseguridad este expediente me refiero al conflicto de intereses planteado en relación a la figura del redactor de los pliegos que luego contrataron para que les asesorara y yo les pregunto qué pasaría si los licitadores pudiesen acreditar que existe un conflicto de intereses qué pasaría si alguno de los licitadores pudiese acreditar que no sólo que pudiese acreditar perdón que existe un conflicto de intereses no sólo porque quien elabora los pliegos estuviese contratado por alguna de las empresas que se han presentado a este concurso millonario de la basura sino que además estuviese valorando las ofertas para el partido popular de Mohan resulta imposible poder apoyar un expediente que viene informado por un concejal que además de actuar como técnico está siendo investigado por prevaricación en los jucados de San Bartolomé no podemos apoyarlo porque no sabemos el precio del contrato no sabemos si la reserva de crédito cubre el gasto para este año y sobre todo porque apoyar este expediente es castigar con más impuestos a las economías de los vecinos de Mohan y no podemos apoyarlos porque la inseguridad jurídica en la que se incurre puede tener consecuencias nefastas para Mohan por ello apelamos a su responsabilidad y reiteramos que este expediente al menos se quede sobre la mesa y se corrijan las observaciones que hemos planteado al respecto si con su permiso mire don Michael lamentablemente lo ha terminado usted de leer no teniendo en cuenta lo que este concejal le ha verbalizado en su primera intervención sigue diciendo usted que se le va a castigar a las familias a los vecinos y a las pequeñas y medianas empresas etcétera cuando sobre el precio que actualmente existe se va a rebajar un 18% respecto de las costas los locales de las costas y respecto de los locales en zona interior del 42% entonces yo no sé de qué manera explicárselo al Partido Popular pero bueno yo creo que ha sido bien entendido por parte de todos los vecinos y vecinas y sobre todo por parte de los pequeños y medianos empresarios del municipio de Mohan que insisto a pesar de la campaña en contra tan brutal que hicieron desde Nueva Canarias y el Partido Popular repartiendo panfletos por todos los centros comerciales de este municipio repartiendo panfletos por todas las avenidas comerciales etcétera 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 pues carecían de toda credibilidad y de credibilidad alguna mire usted compañero usted ha dicho aquí que qué ocurriría si bueno si estamos hablando de una forma condicional o de lo que pudiera ocurrir si pues a mí se me antojan un montón de cuestiones y prácticamente se paralizaría la actividad política municipal y la gestión eso sí si alguien señor Michael se pudiera sentir perjudicado u ofendido con las resoluciones que adopta esta mesa o este pleno evidentemente tiene abierta de alguna manera los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo para intentar dislumbrar o arrojar luz en todo aquello que usted entiende que es sombra pero nada más lejos de la realidad porque afortunadamente este expediente viene con todos los informes económicos técnicos y jurídicos favorables por lo tanto compañero no sé qué expediente tenía delante la persona que le ha redactado usted lo que usted ha venido a leer aquí que tenía que haber leído el señor González pero bueno para muestra un botón de su responsabilidad política nada más muchas gracias de todas maneras de todas maneras sí decir señor Michael que me entristece precisamente me entristece de verdad la postura que está tomando usted como portavoz y como miembro del Partido Popular en un expediente tan necesario como este para el municipio de Mogán la verdad que todos los asuntos que hemos traído hoy a pleno prácticamente los ha votado la mayoría en contra es decir decirle que el ayuntamiento de Mogán no es una ONG ¿me entiendes? no es una ONG es decir nosotros necesitamos y además lo dice la ley los servicios que se presta y el gasto que genera el ayuntamiento tiene que ser revertido es decir nosotros no podemos como usted entiende que lo tenemos que hacer es decir prestar servicios pero que no revierta ni un solo euro en el ayuntamiento eso sería una mala gestión por parte de un grupo de gobierno cosa que no vamos a tolerar desde nosotros ustedes quizás lo harían porque no hacían nada pero nosotros eso no lo vamos a tolerar si no no hay ninguna administración que se sostenga con el criterio político y de gestión que usted ha manifestado en todos estos expedientes que hemos traído hoy en la mesa es que no se sostiene es más si usted tuviera una empresa llevada por usted mismo iría a la quiebra insofacto por el sistema económico que querría aplicar para nosotros pero que seguramente no aplicaría si usted fuera un autónomo y lo llevara una empresa porque iría a la quiebra no duraría ni 15 días entonces yo creo que hay que estudiar un poquito más y hay que ser más responsable y también decir que este expediente si ha tardado lo que se ha tardado es porque usted y Nueva Canaria han puesto piedras en la rueda han ido han ido al tribunal de contratos no sé cuántas veces incluso con empresas superpuestas para intentar que este expediente cayera señor Michael estoy en mi turno para más ejemplo el contrato de la televisión que se lo han tumbado señora alcaldesa por eso vamos y ponemos los recursos que ponemos señora alcaldesa aunque a usted no le parezca bien lo tenemos que hacer en nuestra labor señora alcaldesa y usted también los ponía cuando se encontraba en la oposición recuérdelo sabe que me ha interrumpido mi turno de palabra ¿verdad? después no se queje de las acciones que toma esta presidenta con su compañero o con usted ¿de acuerdo? es que son unos indisciplinados sí sí lo son sí lo son mayor respeto a esta sala y a los que nos están viendo porque yo estaba en mi turno de palabra y ni siquiera sin pedir la palabra me ha interrumpido ¿a eso cómo se le llama señor Michael? ¿cómo se le llama? después nos tachan a nosotros de ser lo que somos ¿verdad? la obligación de esta alcaldesa es mantener el orden de este pleno y si usted que quiere pedir la palabra la pide y yo se la doy como ha sucedido en otras ocasiones ¿de acuerdo? bueno otra vez entonces lo que le he dicho es que este expediente ha llegado y ha tardado lo que ha tardado precisamente por la poca colaboración y decirle que lo único que han ganado ustedes en los tribunales de contrato en este sentido ha sido lo de la tele que hemos tomado conocimiento y lo vamos a volver a licitar y corregir aquellos errores que así nos han advertido ni los aparcamientos señor Michael es que no tiene ni idea de verdad mire si usted alguna vez quiere ser aspirante a la alcaldía a la alcaldía del Partido Popular tiene que estudiar un poquito más mire agradecer y felicitar a todo el equipo de trabajo felicitar al compañero Artemi que ha estado ahí durante estos cuatro años para que este expediente saliera a la compañera Pino a todo el grupo de gobierno y a todo el equipo humano que ha estado detrás de este expediente trabajándolo precisamente para que hoy tenga su conclusión final y Mogán por fin tenga un nuevo modelo de residuos como así nos establece la ley por tanto agradecer a todos los que han colaborado en este expediente felicitarnos a todos porque esto es otro de los retos de este grupo de gobierno de estos expedientes que nos hemos encontrado ya les vuelvo a reiterar desde el año 1992 y por fin Mogán se pone a la vanguardia de lo que son los residuos sólidos y por tanto y también recordar que el otro día también tuvimos una reunión el compañero Juan Carlos Ortega en la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria donde Mogán lo pusieron precisamente como un municipio modélico en cuanto a el futuro expediente de gestión de residuos por tanto algo bien estaremos haciendo señor Michael nada vamos a someter a votación votos a favor señor Alcárez simplemente intervenir nada más que para ratificar y también plantear mi agradecimiento a todo el personal a todo el equipo técnico que se han volcado me consta que se han volcado en un expediente de tan importancia como es el que nos ocupa en el día de hoy simplemente para eso así es señor Artemis vamos a someter a votación votos a favor si me lo permite hay una solicitud de dejar el asunto sobre la mesa si procedemos a votar por eso vamos a someter a votación al dejar el asunto sobre la mesa votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa en contra abstención votos a favor del asunto en contra abstención ah encima bueno con esto ponemos punto y final a esta sesión plenaria muchísimas gracias se levanta la sesión buenos días a todos a esta sesión plenaria